Bueno, pues, buenos días a todos y muchas gracias por estar hoy aquí en esta jornada de las ciudades y sus tesis, esta parada de la exposición en Valladolid. Y, sin más, pues le doy la palabra a Juan Luis de las Rivas, que va a hacer un poco la bienvenida a la jornada. No, 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 es simple. Muy bien. Muy buenos días a todos. Me parece que, bueno, soy director de la escuela desde hace apenas dos semanas que tomé posesión, o sea que estoy, estoy, es casi uno de mis primeros actos de presentación de una actividad que en este caso es una actividad querida porque es una actividad nuestra. Yo os agradezco mucho el esfuerzo, yo creo que este proyecto, aquí tenemos al alma mater del proyecto, indudablemente, porque sin tu esfuerzo, Carlos, pues oye, y tu entusiasmo, ¿no? Es, pues es difícil, pero yo creo que se está creando con este proyecto un espacio común, ¿no? Bueno, aquí ha habido ese tema del ISUF, ¿verdad? Que a veces hemos trabajado en las escuelas, en los urbanistas, como hemos trabajado en las escuelas, como hemos trabajado en el tema expansivo. Aquí tenemos, y vamos a disfrutar, Pablo, pues de una escuela relativamente joven, aunque ya consolidada, que es la escuela de Alicante, ¿no? Bueno, entonces a mí me interesa mucho este tema de la creación de un espacio común, no solo porque los commons o los bienes comunes sea un tema cada vez más relevante en el urbanismo y incluso nos permitan dar una perspectiva diferente de algunos temas, ¿no? Sino porque sin intercambio no crecemos. Hay que tener en cuenta que este es un proyecto científico. Lo que hay detrás es poner el valor, un trabajo, que además mirando hacia atrás, retrospectivo, pero con un planteamiento también prospectivo. Porque Carlos tuvo la idea de, luego tú lo contrarás un poco mejor, porque el proyecto lo narras mucho mejor, pero esa idea también de convertir, en qué medida puede convertirse en las ciudades y sus tesis, también en un proyecto de investigación. Esto es importante. Pero indudablemente estamos hablando de tesis relacionadas con ciudades, eso es investigación. Yo creo que si hay una potencialidad en nuestras escuelas de arquitectura del urbanismo es la capacidad investigadora. Estamos en un entorno de la arquitectura que tiene, claro, la arquitectura tiene muchas ventajas. Porque la arquitectura es concreta, la arquitectura como disciplina, ¿no? La arquitectura es necesaria, o sea, la sociedad necesita arquitectura. Claro, cuando hablamos de la ciudad, la ciudad es un proyecto colectivo, es un proyecto complejo, no es solo un proyecto de los arquitectos, es un proyecto más. Entonces, también es verdad que los urbanistas tenemos en las escuelas de arquitectura, pues eso depende un poco, no hay una tradición diferente de otra, pero tenemos una docencia limitada, tenemos un espacio limitado. En esta escuela, que es una escuela pequeña, pues somos pocos, somos un grupo pequeño. Y la realidad es que si ese grupo pequeño nos hubiéramos concentrado exclusivamente en, podríamos decir, la didáctica, que es muy importante, porque es el primer trabajo que tenemos que hacer, yo digo que un profesor va a la universidad primero a estudiar, porque si no estudia no puede ser profesor. Lo segundo, a dar clase. Lo más importante es la docencia. Y lo tercero, investigar. Lo que pasa es que, claro, en nuestro caso, la investigación, en el caso nuestro, nos ha dado una especie de impulso que nos permite ocupar un espacio, a veces puede ser más, aparentemente, más relevante, del que realmente nos correspondería por créditos. Esto es una cuestión. Y siempre buscando interacciones, esto está claro, ¿no? Porque, pero yo lo que sí los quiero dar es la bienvenida, somos un grupo pequeño, a veces le decía a Carlos, a veces vaya olícito, y eso tenemos que luchar, es una ciudad invisible, no como la del Calvino, sino mucho peor, porque es invisible, de verdad. Y nosotros tenemos que levantar la visibilidad de esta ciudad y de esta escuela. En ese sentido, yo os agradezco mucho vuestra presencia aquí y vamos a ver si pasamos una mañana enriquecedora, ¿no? Y también, pues, debatiendo y avanzando en lo que es el proyecto. Por supuesto, gracias y no tengo nada más. Muchas gracias, Juan Luis. Pues le damos la palabra a Carlos para que nos hable un poco de esta iniciativa en la que nos ha embarcado. Bueno, en primer lugar, buenos días. También a las personas que están online, María Cristina García. Es un placer siempre estar en Valladolid. He tenido la ocasión de venir en dos o tres ocasiones, yo creo que dos para la evaluación del Instituto de Urbanismo, de Urbanística, y realmente siempre he tenido la sensación de que esta invisibilidad, cuando entras en los aposentos donde se asientan el conocimiento, que de forma divulgativa vemos, ¿no? En, por ejemplo, la revista Ciudades, el orden que espero, que luego Miguel o Luis, creo que Luis no está, está de viaje, nos enseñan, porque es como una especie de cámara de las maravillas, de caja de las maravillas, que te dan pie y, de algún modo, pista para entender que la localidad, que los lugares, acaban siendo determinantes para la producción de conocimiento. Frente a falsas, ¿no?, o de algún modo meteóricas manifestaciones de la globalización, lo local, lo local que al final es el domus, la casa, la casa propia acaba teniendo un gran sentido para lo que denominamos crecer en el conocimiento. De hecho, siempre me ha estimulado mucho la forma en que André Corbóz, digamos, manifiesta qué es lo que produce conocimiento. Por un lado, la curiosidad. Entrar y franquear una puerta, un domus, ¿no?, en este caso un domus intelectual académico, es una forma de llegar a proponerse el segundo tema, aparte de la curiosidad, que es el viaje, que es la itinerancia por pistas, por senderos, por, digamos, caminos que tú no has seguido, por o dos, ¿no?, luego lo mencionaré, por caminos que tú no has seguido, y esto permite erosionar, erodere, ¿no?, la erudición. Y la erudición, por ejemplo, leyendo a Alfonso Álvarez Mora, cuando nos explican sus escritos sobre el Quijote, descubres no una pintoresca España, sino descubres unos territorios que en definitiva marcan geográfica, pero sobre todo topológica y sobre todo toposicionalmente, qué son los lugares y qué producen. Digamos, curiosidad, viaje, erudición, de André Corbóz, para mí, de algún modo, es lo que los viajes a Sevilla, ¿no?, al lago Ligustrinos y a este territorio donde con Victoriano emergió un poco la propuesta de las ciudades y las tesis y que luego, pasando a la Valencia litoral, ¿no?, acabó cristalizando hace justo un poquito más de un año la primera exposición en síntesis de todos nuestros grupos de trabajo. Digo, cuando haces este tipo de itinerancia, caminos y senderos, te das cuenta de la riqueza de la alteridad y la riqueza también de la dialéctica, ¿no?, y la riqueza del inter-ledger. Todavía no hemos hablado de inteligencia artificial, porque en el fondo el artificio no es más que poner en valor lo que puedes descubrir, no de forma natural, sino de algún modo dedicando intensamente a intentar entender, comprender, observando y luego transmitir, comunicar y, por tanto, producir teoría. No me puedo reprimir nunca, y lo voy a hacer otra vez, y me disculparéis la reiteración, de aludir a tres palabras que están detrás, o tres palabras clave que están detrás de todo nuestro gran proyecto. Tesis, estamos sentados encima de unas tesis, ¿no?, pero subimos en un autobús en Grecia y tomamos un aposento en una tesis. Posición, ¿no?, posición y criterio. Para ello, realmente la itinerancia a la cual aludía anteriormente, y ahora ya llevamos, como creo que esta es la octava o novena exposición, una itinerancia por esta piel de toro, Valencia, Coruña, Donosti, Pamplona, Zaragoza, Madrid, y en cada una de las sedes, descubriendo y poniendo en valor planes, proyectos, por tanto, ideas, planteamientos, discusiones, preguntas, y, por tanto, hacemos, bueno, esto de interledger, ¿no?, hacer de algún modo comprensible cuáles son los problemas, cuáles son las oportunidades, cuáles son las vocaciones de las actitudes que tienen nuestros territorios, y esto es, en definitiva, la secuencia del plan, programa, proyecto, gestión, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tesis, ¿no? Tesis que no funciona si no hay método. Meta o dos. O dos, en griego, camino, camino para ir más allá, ¿no? Método. Tesis y método tienen, en definitiva, también otra tercera palabra que acaba constituyendo lo que el grupo, yo creo que ha ido, de algún modo, armando, que es la capacidad analítica, análisis, ANA, separar, lisis, disolver. 247 tesis registradas, entre las múltiples que no hemos acabado de registrar y que muy probablemente haremos, más allá de un gran listado que apila, ¿no?, y que acumula, digamos, títulos, la cuestión más sintética de una propuesta predicativa, en el fondo es un camino, una itinerancia, por aquellas cuestiones que nos preocupan en tanto que investigadores comprometidos con la praxis. No solamente acumular conocimiento, sino revertirlo en la transformación, en la gestión de transformaciones territoriales. Tesis, método, análisis, ¿no?, como procedimientos para convertir que estos trabajos tan arduos, ¿no?, de las tesis doctorales acaben sembrando, seminando, en producción de conocimientos. En la exposición de Valencia, donde se inició esta arca de Noé, ¿no?, tan variada y tan rica, en definitiva, propusimos un timeline, ¿no?, una especie de gran itinerario, que aquí lo vemos en el hall, ¿no?, sobre los títulos y los abstracts, con mayor o menor precisión, de estas diferentes tesis que, desde 1970, porque Marcial Echenique, ¿no?, trabaja en una primera tesis, en el marco de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, sobre el barraquismo en Montjuic, y, por tanto, dándose cuenta de que la ciudad empezaba a cambiar y que determinadas morfologías y tipos urbanos estaban originando, desde la autoconstrucción, desde la necesidad de resolver el problema de la vivienda, ¿no?, ocupaciones, incluso, en parajes tan singulares, como la montaña de Montjuic. Joan Busquets, la segunda tesis, 1974, ya planta que ya pica en Flandes, tan importante a nivel intelectual, ¿no?, la urbanización denominada marginal, también es ciudad. Y esto supuso un sotrac, en catalán, un movimiento de pareceres y de posiciones, donde el propio gran estimado profesor Manuel Ribasquiera empezó a reconocer, ¿no?, cambios sustantivos en las morfotipologías, urbanas y territoriales. Y aquí vamos viendo como en el timeline van apareciendo, como no puede ser de otro modo, atenciones que incluso desbordan lo que podríamos llamar una visión disciplinar, ¿no?, y empiezan a abrir cuestiones como, digamos, energía, metabolismo urbano, urbanismo y salud, preocupación sobre la incorporación del género y más la interseccionalidad, preocupaciones sobre cuál es el devenir de las ciudades frente a la explosión demográfica, a los cambios geopolíticos tan determinantes que está teniendo nuestro planeta, e inclusive, digamos, abordando la crisis del denominado, mal denominado, antropoceno, y por tanto, abriéndonos a nuevas humanidades, que en definitiva yo creo que será, para no apuntar más en el tema, un camino a seguir en el posible plan nacional que hemos solicitado conjuntamente y a los once grupos de investigación para seguir trabajando en dos vías, retrospectiva, qué lecciones aprendidas, prospectiva, qué podemos poner en la leyenda para tener agenda en las nuevas investigaciones, y desde luego no hacerlo ya solamente en localidades cerradas, en nuestros departamentos respectivos, en nuestros grupos de investigación, sino intentando fomentar lo que Giuseppe de Mateis nos transmitió, fluidez disciplinar, combinando y trabajando también entre diferentes departamentos, que es lo que hacemos cuando en los tribunales de tesis disfrutamos tanto poniendo en discusión, compartiendo, y por tanto, retrospectiva y prospectiva será un poco el camino a seguir. En la última reunión, por no citarlas todas, en Pamplona, veíamos también el camino tan interesante de contribuir a proyectos, digamos, cívicos, como las agendas urbanas, cómo precisar los objetivos de desarrollo sostenible u otras declaraciones que de algún modo marcan, inclusive, las posibilidades de retroalimentar algo tan necesario a nivel universitario, como es proyectos de financiación, capacidades de investigación, tanto en el partenariado con los sectores privados, como, desde luego, con financiaciones que pueden llegar de la New Bauhaus o de otros proyectos europeos y, a buen seguro, también sobre una nueva responsabilidad, que es qué tipo de desarrollo, tanto incluso de la nueva o necesaria renovada Europa en el contexto internacional con estos cambios tan brutales en los cuales nos estamos viendo inmersos. Cinco palabras clave y 25.000 más. Tesis, método, análisis, retrospectiva, prospectiva, leyenda para tener agenda. Este es nuestro grupo de trabajo y el placer de hoy es estar en Valladolid y, de algún modo, estar en el patio de la universidad, porque antes aludías a los patios de Valladolid, los patios renacentistas de Valladolid, estar en el patio de la universidad para animar, sobre todo, nuevas investigaciones y nuevos trabajos que, de algún modo, pisten el sentido universal de la universidad. Producir conocimiento para percutir y, de algún modo, cambiar situaciones de nuestros territorios y, desde luego, de las personas y de las comunidades con las cuales cohabitamos, siendo creativos y, por tanto, abriendo nuevos horizontes. Y este es un poco el trabajo que hemos estado haciendo. Dos noticias breves. Seguramente tendremos una microexposición en el Foro de Ciudades de IFEMA en Madrid y estamos preparando también con Magdalena, Ana Portales, Maite, Javier Pérez de Igualada, el grupo de Valencia, Rafa, que estará llegando y todas y todos una exposición en Madrid, esperemos, en la Casa de la Arquitectura. 2025, para llegar, 2026, y Dios mediante lo podemos resolver, tener el proyecto de Plan Nacional y, por tanto, en el año 2026, que se celebra la capitalidad de la arquitectura a nivel mundial en Barcelona o el Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos, también tengamos una exposición renovada porque los paneles están pidiendo a gritos ¿no? Haced algo, ¿no? Ponedme un poco de crema, ¿no? Y si queréis, dejadme descansar y renovar. Muchas gracias, por tanto, a la Escuela de Valladolid, a nuestro departamento y al Instituto y, por supuesto, a las personas que estáis porque antes decía Alma Mater, yo creo que aquí es una especie de maritorio y patrimonio muy compartido, digamos, y este es el gran placer de todo el grupo. Gracias. Muy bien, Carlos. Muchas gracias. Bueno, pues ya para terminar esta presentación yo voy a ser breve pero sí que quería abordar dos aspectos fundamentales, ¿no? El primero de todos son los agradecimientos, Evidentemente, entonces, bueno, empezar por darle las gracias a las instituciones que han hecho posible esta jornada con la financiación y con los medios correspondientes que son el Instituto de Urbanística y aquí, pues bueno, excuso efectivamente al director, a Luis Santos, que, bueno, ha habido ahí una mala suerte con una coincidencia de un viaje internacional y por eso no puede estar hoy aquí. También a la sección de Urbanística y Ordenación del Territorio del Departamento de Urbanismo y, pues por supuesto, también a la Escuela de Arquitectura, ¿no? A Juan Luis por la gentileza de darnos las palabras de bienvenida y, bueno, por ceder los propios espacios de la escuela tanto para la jornada como para la exposición. Luego ya entrando en el detalle de lo que supone organizar todo esto pues sí que quiero hacer constar un poco a todas las personas que sin las que no se habría podido hacer, ¿no? Empezando por Joaquín, el técnico de mantenimiento de la escuela que nos ha ayudado a preparar todos los espacios, Alfonso, el técnico de maquetas que nos ha hecho los bastidores de madera que luego podréis ver con una parte de los paneles y muy especialmente pues a Alejandra, Alejandro, Belén, el propio Luis también que estuvimos el martes pasado ahí, dale que te pego montando la exposición, así que nada, pues muchísimas muchísimas gracias por ello. Luego, pues bueno, por supuesto a todo el equipo, a todo el equipo de las ciudades y sus tesis, pues bueno, es un placer para nosotros recibiros aquí, muy en particular a los ponentes que vais a intervenir hoy directamente, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación, muchísimas gracias también a todos los demás que habéis tenido a bien acercaros por aquí, que bueno, ya sabemos que siempre tenemos muchos líos y no es fácil, un agradecimiento especial a Carlos, que como nos decían a Portales en Pamplona, a Carlos ya le damos la compostela porque ha hecho todas las paradas del camino, no se ha perdido ni una. Y bueno, y luego también a compañeros de aquí de la escuela que también nos están acompañando, pues Carlos Montes, Josefina, Alba, pues nada, muchísimas gracias por acercaros y compartir este tiempo que espero que sea productivo. Y luego la otra cuestión que quería abordar era, pues bueno, explicar brevemente un poco cómo nos hemos planteado esta jornada y entrar ya un poco en la presentación de la primera ponente que vamos a tener hoy. Recogiendo un poco lo que ya comentaban tanto Juan Luis como Carlos, que es un poco consustancial a este proyecto y también en particular al proyecto de investigación que como se comentaba se ha presentado para ver si obtenemos financiación del plan estatal, hemos querido combinar un poco esta doble perspectiva hacia el futuro y hacia el pasado, la perspectiva y la visión retrospectiva. Empezando por la perspectiva, pues bueno, luego tenemos una mesa redonda con Raimundo Bambó, con Pablo Martí, con Izaskuna Seguinolaza para compartir un poco cómo estamos investigando en distintos departamentos, grupos de investigación de urbanismo, compartir un poco experiencias, tener un pequeño debate, ver un poco la diversidad que ha alcanzado hoy en día en España la investigación en urbanismo, que esto yo creo que también es un valor y algo que hay que resaltar y de lo que podemos estar todos como colectivos orgullosos de ello. En esta visión también hacia el futuro, pues nos parece oportuno incorporar en la jornada de hoy esa entrega de galardones del premio del Instituto a jóvenes investigadores en estudios urbanos. Esto, pues bueno, fue una iniciativa que puso en marcha María Castrillo, como directora del Instituto hace ya seis años, para fomentar que los estudiantes de grado se interesasen por el urbanismo, que hiciesen sus trabajos fines de grado sobre temas afines al urbanismo, estudios territoriales, estudios urbanos, no solo en la Escuela de Arquitectura, sino, por ejemplo, en estudios de geografía. Entonces, nos parecía que era el momento ideal y será, yo creo, un magnífico colofón para esta jornada ese acto de entrega de galardones que tendremos al final. Y luego, recogiendo esa visión más retrospectiva, esa visión de lo que ha sido la historia tan intensa y tan interesante del urbanismo en España, en particular en el siglo XX y en la segunda mitad del siglo XX, que es un poco el periodo que abordamos en este proyecto, pues nos parecía también que era una grandísima oportunidad para empezar a establecer también redes con investigadores que fuera de España están trabajando mucho y bien sobre el urbanismo español y, pues bueno, hay que agradecerle muchísimo a la profesora Selim Bas que haya aceptado la invitación de estar hoy aquí porque ella, sin duda, es una gran experta en el urbanismo español en la segunda mitad del siglo XX. Selim Bas, pues bueno, ella es maître de conférence en la Université Politécnique d'Otte-France, en Valenciennes, es, como digo, una gran experta en el urbanismo español. Ella dedicó su tesis a este aspecto, voy a comentarosla directamente el título para que lo tengáis. Ese sería, es que lo tenía por aquí, disculpad, que lo quiero contar bien. El franquismo y la producción de ciudad, políticas de vivienda y urbanismo, mundos profesionales y saberes urbanos en España desde los años 30 hasta los años 70, ¿no? Es un, en parte, es el tema que recordar en la cuestión, en la conferencia que nos va a brindar hoy. Y luego, bueno, posteriormente, pues bueno, tiene muchas publicaciones sobre esta cuestión. Voy a resaltar simplemente, pues nada, algunas de ellas, en particular, una publicación que coordinó, ¿no? en 2013 con el profesor Logan Cudroa de Lille y la profesora Charlotte Worms, el libro El urbanismo español desde los años 70, La ciudad, la democracia y el mercado, publicado por la editorial Press Universitaire de Rennes. Es un libro de referencia en Francia sobre urbanismo español contemporáneo y, bueno, me quiero extender mucho más, pero bueno, habría también otros múltiples artículos o investigaciones que ha desarrollado en torno a este tema. Además, sí que quiero mencionar también que Céline desde hace ya tiempo, ¿no?, viene acumulando un acervo impresionante a través de entrevistas con protagonistas directos de toda esta historia, ¿no?, pues hablábamos, me hablaba ayer de unas últimas entrevistas que ha tenido esta misma semana y en otras ocasiones, pues hablábamos de entrevistas, pues no sé, con figuras como Fernando de Terán, Manuel Rivas, ¿no?, tantísimos, tantísimas primeras figuras de este periodo. Entonces, bueno, la verdad que es una enorme suerte que puedas estar hoy aquí y te lo agradezco enormemente. Y, pues, si queréis sin más, pues ya te damos paso y empezamos con los contenidos de la jornada. Muchas gracias. ¿Cuándo quieras salir? Vale. Primero, quisiera agradecer la invitación del Instituto de Urbanística de Valladolid. Es un gran honor hacer esta conferencia delante de vosotros y también un, como se dice, un desafío para mí. Bueno, yo soy de formación de historia y voy a hacer una presentación desde una perspectiva de historia social y política e historia de las profesiones sobre esto de la institucionalización del planeamiento urbano en España después de la guerra civil. Y concretamente voy a hablar de la génesis de la política del planeamiento urbano en España y la verdad es que voy a mostrar pocos planes. Voy a hablar de hombres, de aparato administrativo, pero voy a mostrar pocos planes. Vale. Voy a empezar con una presentación, una introducción y recordar todo lo que vosotros sabéis es que la afirmación del papel del Estado en el urbanismo se hace durante la dictadura franquista. Podemos dar unas fechas claves. Aparece la Junta Nacional de Urbanismo en 1949 y en 1956 justamente la Ley del Suelo y Organización Urbana que es una ley muy importante porque se reconocía en su momento por su carácter innovador en el urbanismo y es el primer código de urbanismo y permite una sistematización del planeamiento territorial. Vale. Esto de la aparición de una ley de urbanismo coincidente con un régimen autoritario la verdad es que no es una originalidad de España. es que también se ha apuntado en Francia con la ley de urbanismo de 1943 y en Italia en 1942 con la ley de urbanismo que se promulga durante la Italia de Mussolini. Y en todos esos países el retorno de la democracia después de la Segunda Guerra Mundial o en los años 70 no va a significar la puesta en telaje de brujo de estas legislaciones que siguen vigentes. Vale. Yo tocaré un poco este yo intentaré también tocar este tema de por qué la institución de gestión del urbanismo pasó muchas veces con los regímenes autoritarios y eso se explica también por lo que esperaban los que esperaban los urbanistas de estos estados fuertes para la práctica del urbanismo. Una vez dicho y subrayado las similitudes de las trayectorias entre España Francia e Italia hay que decir que eso es sobre todo parte de la traducción de procesos más globales e internacionales que eran la extensión de la acción del Estado al ámbito del urbanismo en consecuencia de la guerra de las guerras y de las tareas de reconstrucción y también de la identificación en la primera mitad del siglo XX de esta nueva disciplina del urbanismo al planeamiento urbano. Sin embargo a pesar de estas similitudes hay que notar claro las especificidades nacionales. Hay que notar que estas tres leyes urbanísticas están aprobadas por gérmenes autoritarios cuya naturaleza y duración variaron enormemente. Y lo que se puede notar por ejemplo primero es que la ley de urbanismo de Francia va a aprobarse solo tres años después del comienzo de Vichy al contrario la ley del sueno en España va a tardar más de 50 años para promulgarse a pesar de que era un proyecto desde el principio y al final permite concretizar el anhelo en favor de una ley de urbanismo que ya se expresaba en los años 20 a mediados de los años 20. entonces al final hay que subrayar el hecho de que en España fue un proceso bastante complejo y difícil esta institucionalización del planeamiento urbano es claro que hubo una importancia fuerte el papel de los sucesivos cambios y crisis políticos que no permitieron un desarrollo continuo de la técnica del planeamiento urbano y lo que se agravó también la guerra civil pero la guerra civil no fue una ruptura en nada en la consolidación del paradigma urbanístico del planeamiento es decir de esta manera de pensar el urbanismo como una técnica de previsión global del desarrollo urbano no hubo así ruptura a pesar de la desaparición el exilio la depuración de muchos urbanistas capacitados que eran muy activos antes del conflicto y a pesar también de la ausencia de continuidad administrativa antes y después de la guerra civil entonces lo que me interesa lo que me va a interesarme en esta presentación es estudiar precisamente las etapas y las modalidades por las que los profesionales partidarios del planeamiento urbano consiguieron incorporar esta técnica dentro del aparato del estado franquista y desarrollar políticas de planeamiento urbano a pesar de que la aplicación de la ley fue muy difícil después de 56 y se desarrolló mucho más con la democracia ese objetivo puede plasmarte en unas preguntas cuestiones primero porque los defensores del urbanismo y del planeamiento urbano no consiguieron hacer de la organización del desarrollo urbano una de las prioridades del nuevo estado en la invidad postguera es un objetivo global porque se hizo con la reconstrucción a los pueblos de colonización etcétera ¿cómo consiguieron integrar o afirmarse en el aparato del estado para que se reconociera su pericia en materia de ordenación del territorio y acabar imponiéndolo al redactar directamente la ley de 56 y otra pregunta ¿esta ley reflejaba o no una voluntad real del régimen franquista de poner al día la disciplina urbanística nacional? Que claro que no la verdad puede decir que en cierta medida hubo cierto consenso ambiguo mal entendido sobre lo que era verdaderamente la ley para esta presentación se basa en la explotación y el cruce de varias fuentes de archivos los archivos ministeriales pero en este punto en este aspecto hay que decir que como se dice los cambios de ministerios la descentralización participó en romper la unidad de los fondos de archivos y eso es un verdadero obstáculo para la investigación por eso para abordar este tema me ocupé utilicé bastante el fondo privado de Pedro Villagor Lazarte que está en el COAM pero hay que decir que también este fondo es un ejemplo de apropiación de un fondo de documentación pública por una persona privada que hubo altas funciones en el estado y eso también plantea problemas porque corta estos documentos de otros documentos en los que se insertaban y por eso en mi tesis me interesa mucho en una institución que es el Instituto de Estudios de Administración Local que es una institución muy importante para el urbanismo de postguera y que permite también mostrar que claro que Villagor va a ver muy importante en la producción de la ley del suelo pero eso era realmente una obra colectiva y un esfuerzo colectivo y que se desarrolló bastante desde el instituto y después también me apoyó en archivos legislativos la prensa profesional y unos testimonios mi presentación va a descomponerse en tres puntos primero presentar y desarrollar el hecho de que es verdad el urbanismo como tal la voluntad de organizar globalmente el desarrollo urbano no era una ambición del gérimen y no era una cuestión prioritaria por eso a partir de los años 40 los urbanistas van a ir a la conquista del estado o más bien entrar en el estado para imponer esta prioridad y tener los medios para hacer una gran ley de urbanismo y por eso veremos en el último punto que la ley del suelo de 56 muestra ofrece un ejemplo de producción legislativa en manos de los profesionales la naturaleza del género lo explica pero también era verdaderamente una misión que se habían dado esos profesionales desde finales de la guerra civil con esta primera parte vamos a ver justamente por qué no hubo una gran dirección general de urbanismo a finales de la guerra civil a pesar de la voluntad de los profesionales y yo veré unas explicaciones no todas pero se explica primeramente por qué el planeamiento urbano su desarrollo era incipiente antes de la guerra civil y la inestabilidad institucional la guerra civil frenó el desarrollo de la práctica del planeamiento urbano primero también hay que notar que la construcción del aparato administrativo no facilitó también un lugar específico para el urbanismo y también había luchas de influencia entre grupos profesionales y los arquitectos al comparar con otros eran menos insertados en la administración yo no voy a desarrollar mucho este aspecto pero trata de lo que acabo de decir sobre el inquipiento desarrollo del planeamiento urbano antes de la guerra civil es que sí antes de la guerra civil ya se estaba haciendo la evolución de la higiene urbana al nuevo urbanismo nuevo urbanismo entendido como urbanismo del planeamiento pero no se había conseguido desarrollar a fondo por la evolución política pero antes de la guerra civil hay que subrayar una cosa importante es que el estatuto municipal de 1924 es verdad que sus disposiciones parecían una mezcla de dos cosas el antiguo urbanismo entendido como higiene urbana recordando todas las disposiciones que da todas las misiones de los ayuntamientos en este aspecto pero también a pesar de que España no participó en la primera guerra mundial también mostraba la importación en España de este arte del plano urbano de la previsión urbana imponiendo la obligación de que los municipios en crecimiento elaboran planes de extensión eso también me da la oportunidad para recordar que lo del desarrollo de la institucionalización del planeamiento urbano en España hay que insertar en el intercambio internacional de ideas sobre el urbanismo que tenían raíces desde finales de los siglos XIX con las reuniones de los ediles locales de los profesionales alrededor de los temas de higiene urbana y luego de planeamiento el estatuto municipal con esa obligación constitué no sé lo tradujo de manera literal como una llamada a la constitución de pericia de competencia en el ámbito del planeamiento urbano decía que vale entonces vamos a tener necesidad de hacer plan y por lo tanto decía las profesiones que para invertir involucrarse en esta tarea por eso el estatuto agudizó las rivalidades profesionales alrededor del urbanismo entre ingenieros de caminos u otros ingenieros que estaban muy involucrados en lo de la higiene sanitaria por sus competencias propias en las infraestructuras y despertó el interés creciente por parte de los arquitectos que en lo de la higiene lo lo ponían en aplicación pero les daba menos interés que lo que pasó con los planes de urbanismo que como se dice había más afinidad con los con las competencias de los arquitectos de los planes de la proyección y se nota claramente porque en el décimo congreso nacional de arquitectos de 24 y después el de 26 se los arquitectos llaman por la redacción de una gran ley de urbanismo para desarrollar lo del planeamiento urbano aparte de los arquitectos la unión de municipios españoles que había nacido en 25 también apeló desde su congreso fundacional en una gran ley general de urbanización eso demuestra si todas las llamadas para el desarrollo del urbanismo del nuevo urbanismo como arte de previsión global del desarrollo urbano y de hecho ya antes de la guerra civil hubo concursos para planes de enfance hubo el concurso internacional de Madrid en 1929 y también en la guerra civil hubo ensayos de planes regionales de urbanismo pero la guerra civil y los acontecimientos las evoluciones políticas se frenaron mayor desarrollo de la práctica del planeamiento urbano antes de la guerra civil así y después hubo la ruptura de la guerra civil así en este momento se plantea esta coyuntura que hubo un cambio de personas pero a pesar de las declaraciones oficiales hubo una completa continuidad de las perspectivas es verdad que la depuración llevada a cabo a finales de la guerra civil supuso la expulsión de la mayoría de los profesores que se habían especializado en urbanismo lo siento no he tenido tiempo de traducirlo este cuadro pero con la depuración van efectivamente a desaparecer de los debates arquitectos experimentados de 50 años o más como bernardo general de los ríos el ministro republicano de transportes y comunicaciones secundino suaz ugalde y también van a desaparecer por la depuración por el exilio y esto otros arquitectos más jóvenes como de apenas 40 años como mercadal son ches arcas la casa navarro y se van de la mora una generación que se había marchado a estudiar el nuevo urbanismo de plan en alemania o inglaterra para importar mejor sus principios y adaptarlos sobre todo a españa esas sombras fueron reemplazados por arquitectos afines al régimen entre ellos había gente que pertenecía justamente a la misma generación que los arquitectos más jóvenes depurados la de mercadal arcaz etcétera había Sarasa Blain Sarasa Gar Cardenas Rodríguez Muñoz Monasterio cuando hablo de generación son personas que se titularon en el mismo momento en la escuela y también había jóvenes arquitectos más jóvenes que se habían titulado a principios de los años 30 o incluso en la inmediata y cuya la interacción profesional chocó con la guerra entre ellos siguran Pedro Vidagor Lazarte Luis Pérez Minguez Villota Francisco Proyecto Moreno Rodolfo García Pablo son son unos ejemplos y ellos entre ellos como Vidagor o Pérez Minguez también habían ido en el extranjero pero en contextos diferentes no tengo tiempo de desarrollar eso con la guerra y con la por pertenecer al bando vencedor consiguieron ocupar puestos en las grandes ciudades en los servicios de urbanismo pero también fueron ellos que tomaron la cabeza de todos los organismos creados por la dictadura el régimen en la vivienda en la arquitectura la reconstrucción etcétera pero estos nuevos urbanistas dentro del régimen eran portadores del paradigma urbanístico de los años 20 y 30 porque habían estudiado en este ámbito la verdad y a pesar de no afirmarlo en sus discursos oficiales eran portadores de esa cultura es verdad que al contrario en la inmediata posguerra con la como se dice con la la guerra civil muy viva ellos sí y por convicción también asumirán completamente el discurso de ruptura de una cosa de una manera de hacer arquitectura y urbanismo muy diferente de la de la guerra civil y también sobre todo de ponerse al servicio de los objetivos del régimen así defendía una arquitectura nacional sindicalista y también una defendía concesiones organizistas correspondientes también al ideal ruralista del régimen a pesar de como se dice ponerse al servicio del régimen la verdad es que la posición de los arquitectos y aún más de los arquitectos urbanistas en el nuevo estado era bastante era frágil o débil lo muestra por ejemplo el hecho de que no consiguieron la creación de un ministerio de arquitectura y urbanismo que anhelaban la verdad es que este proyecto ya se había desarrollado por una parte de la profesión antes de la guerra civil y estaba asumida por arquitectos del mundo republicano del mundo también franquista y en el mundo franquista intentaron imponer esa idea pero no prosperó la verdad es que no prosperó porque de manera muy pragmática a final de la guerra se perpetuó todos los organismos que habían nacido ya durante la guerra como el servicio de reconstrucción la comisión de sanidad la comisión superior de sanidad local que se había creado también justo a final de la guerra se creó el instituto nacional de la vivienda etcétera por lo tanto al final de la guerra cuando aparece la dirección general de arquitectura nace con un ámbito de salud muy reducido porque ya habían todos estos organismos pero también se puede entender como una ilustración de la menor influencia de los arquitectos dentro del nuevo régimen en comparación con los ingenieros hay que únicamente hay que recordar una cosa es que los ingenieros se habían constituido como un cuerpo del estado ya desde el siglo XIX y ya tenían posiciones en el estado que no era menos el caso de los arquitectos porque los colegios de arquitectos se crearon en 1929 tenía una 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 vida muy muy reciente y no se habían muy desarrollado por los eventos políticos y por lo tanto tenía menos influencia en el aparato del estado por eso no prosperó este gran proyecto del ministerio de arquitectura y urbanismo además también es que muy rápidamente apareció la brecha entre la construcción del urbanismo de los políticos y la de los partidarios de los defensores del urbanismo y del planeamiento urbano y eso se puede dar una anécdota al respecto es que cuando se presentó en una exposición los planes del plan de Madrid en 43 o 44 Vidalgo cuenta que lo visitaba Franco y la verdad es que Franco y como otros políticos no entendían nada de planeamiento para él el urbanismo era el ornato de las ciudades o embelecer las ciudades la higiene pero lo del planeamiento no se entendía mucho y también porque este arte de la predicción no da frutos políticos inmediatos y parece que es menos concreto que una inauguración de monumentos y eso explica también el hecho de que apareció una gran dirección general del urbanismo como lo querían parte de la protección parte reducida de la protección porque este círculo de los urbanistas era un círculo muy reducido respecto al conjunto de la protección entonces a partir de durante los años 40 perdóname el objetivo de los promotores del planeamiento urbano va a ser de retomar la consolidación del planeamiento urbano y por eso de entrar en la administración se puede subrayar este objetivo con esta frase que pronunciada en la primera reunión de técnicos urbanistas que decían que los arquitectos e ingenieros debían desempeñar un papel más importante en la elaboración de las normas jurídicas y la administración para poder imponer nuestros puntos de vista y nuestra perspectiva técnica esta entrada o como se dice afirmación de los urbanistas en el aparato del estado se va a desarrollarse en distintas etapas la primera etapa es que como lo subrayaba Videgor en la época en documentos de la época pero también en testimonios que pudo dar después había primero que desarrollar una fase de experimentación de la práctica del planeamiento urbano es decir esta fase experimental trataba de multiplicar y acumular experiencias en la redacción de planes general de ordenación urbana a diferentes escales y en distintos lugares del país mediante organismo ad hoc había realizado el plan de general de Madrid pero había ahora que desarrollar la tarea esta fase experimental debía permitir formalizar los conocimientos y los saber hacer en la elaboración de los planes incrementar en todas las partes de España el número de técnicos y profesionales con experiencia práctica en la elaboración del plan y también esta fase de experimentación incluía la puesta en práctica de los planes a partir especialmente del ejemplo de Madrid con la elaboración de planes parciales que iban a permitir ensayar fórmulas de cooperación entre la administración y la iniciativa privada en la gestión pública para eso la verdad es que estos urbanitos pudieron contar con el apoyo del ministro falangista Blas Pérez González era cifalangista abogado catedrático de derecho civil y era partidario de un poder fuerte y autoritario y la verdad es que lo de esta idea de la ordenación del territorio coincidía con las opciones dirigidas de los falangistas y por eso es verdad que Blas Pérez apoyó los proyectos de los urbanistas y del grupo de estos urbanistas apoyó la creación de una serie de organismos extramunicipales el Gran Bilbao el Gran Valencia a partir de 1942 también apoyó la elaboración de una legislación urbanística pero que no empezó a hacerse inmediatamente después de la guerra pero también promulgó la ley de 15 de mayo de 45 para luchar contra la especulación del suelo y también recordó en la ley de régimen local de 45 la obligación de los planes de urbanismo y también favoreció la creación de departamentos técnicos de urbanismo en las disputaciones aparte de obtener el apoyo del ministro los urbanistas se incorporaron ya en la inmediata posguera en el instituto de estudios de la administración local este organismo nació en 1940 como una continuación bajo una forma compatible con el régimen de la unión de municipios españoles esta asociación se había creado como la asociación del defensor de los municipios contra el estado que ya no podía ser en el momento de la dictadura los activistas del planeamiento urbano se han incorporado a esta institución porque era una institución bastante dentro del ministerio de la gobernación pero bastante en margen y por eso se podía hacer cosas más por libre utilizaron esta institución para consolidar la práctica profesional del urbanismo y reforzarlo como disciplina y en el instituto se creó la escuela nacional de administración para formar por ejemplo los secretarios de ayuntamiento pero también la escuela de estudios urbanos y esta sección de estudios urbanos va a tener un desarrollo muy importante en esta vamos a encontrar estos arquitectos urbanistas como Bidagar Blain Ingués Gardenas Valentín Gamazo García Pablos también ingenieros como José Paz Maroto Marginas de la Madrid y Algado que van a ser muy activos y también van a ser el cuerpo de profesores de la escuela van a ser el cuerpo de profesores de esta formación del curso de técnico urbanismo que se creó en el instituto se concebía como un curso complementar de especies de urbanismo para arquitectos ingenieros o juristas cuya meta era como se dice compensar la presencia del urbanismo en los planes de estudios de estas profesiones y la presencia del planeamiento urbano precisamente y la verdad es que esta formación contribuyó bastante en consolidar el urbanismo y el planeamiento urbano como materia propia de los arquitectos yo estudié encontré todo el número de diplomado de este curso por varios años a finales de las 14 y principios de los 50 y se ve bien que los diplomados se encuentran mucho en el campo de los arquitectos las tres cuartas partes son arquitectos después ingenieros etcétera también desde dentro del instituto también se creó una especie de foro que eran las reuniones técnicos urbanistas esto era un foro para debatir experiencias prácticas del planeamiento urbano que se hacen en toda españa cada reunión tenía su tema específico y permitía también desarrollar un grupo de adeptos o defensores del planeamiento urbano porque había participantes en esas reuniones y por fin también en el instituto se desarrollaron seminarios de investigación y publicación de estudios alrededor del urbanismo entre estos seminarios hubo seminarios de investigación sobre las ciudades de 20.000 habitantes que era el medio para crear un módulo que podría ser un módulo para nuevas ciudades a crear había un seminario sobre urbanismo histórico con Manuel de Terán y también otros de organización industrial esta sección de investigación también era una manera de desarrollar las ciencias auxiliares del urbanismo la historia la sociología y la geografía y cómo están útiles para el urbanismo al final lo que se puede decir es que en el centro del instituto se estableció una definición común del urbanismo una definición común que al final era imponer la definición del urbanismo que defendían los arquitectos urbanistas y es decir un urbanismo entendido como un saber aplicado que movilizaba una pluralidad de competencias y conocimientos profesionales pero de los que los arquitectos como hombres de las proyecciones serían los directores naturales voy a intentar ir más rápido pero lo interesante es que la verdad que estos progresos especialmente dentro del instituto de la disciplina del urbanismo se valoraba fuera por arquitectos urbanismo republicano en el principio de los años 50 Bernardo Ríos valoraba mucho lo que se estaba haciendo dentro del instituto para la consolidación del urbanismo ahora si quisiera sobre una cosa que me parece importante es que explicar por qué tuvieron esta estrategia de vamos a decir de conquista de imponerse en el aparato del estado de estos urbanistas es que esta estrategia fue un éxito porque obtuvieron el 49 la creación de una jefatura nacional de urbanismo no era una creación fue más una promoción de la sección de urbanismo que funcionaba dentro de la dirección general de arquitectura pero era un reconocimiento de la labor desarrollada desde esta sección la jefatura nacional de urbanismo tenía varias misiones era fomentar y asesorar a las autoridades locales garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales y de los planes aprobados y también preparar una ley nacional de urbanismo y un plan nacional de urbanismo la verdad es que a partir de 49 se desarrolló ya esta refatura nacional de urbanismo con un mayor número de técnicos trabajando en ella pero que eran al final muy pocos porque siempre en el estado central fueron muy reducidos el número de técnicos arquitectos operadores y también permitió que se reconocerán mejor las competencias de los urbanistas a nivel local se obligó por ejemplo para todas las áreas de urbanismo tener el diploma de técnico de urbanista para hacerlas la verdad es que estos urbanistas esperaban mucho del estado es decir que aspiraban a un estado tecnocrático un estado racional y modernizador que iban a ayudarles a ayudarles a imponer el como se dice el planeamiento urbano en España y sobre todo a los municipios porque en el espíritu de en la mente de estos arquitectos urbanistas hacían una oposición entre su mundo el mundo de los técnicos movidos por el sentido del interés general y promotor de un enfoque global y a largo plazo de las cuestiones urbanas y el mundo de los ediles locales guiados por el interés privado y una visión a corto plazo de los problemas urbanos y para ellos la potencia del estado central iba a poder imponer las leyes urbanas a los poderes locales en esta tercera parte voy a interesarme más de manera muy sintética en esta fase de elaboración de la ley del suelo que se abre con la creación de la refatura nacional de urbanismo La verdad es que se van a empezar estos trabajos a partir del 49 pero en el mismo al igual que en la inmediata posguera el urbanismo todavía no era una tarea prioritaria para el régimen lo dice muy bien Gabriel Almar Esteve como dice el urbanismo español se encontraba entonces en un contexto tan desfavorable que en el proyecto de ley que estábamos preparando la presencia de la palabra urbanismo en su título lo hubiera condenado al fracaso inmediato pero entonces ¿cómo desarrollaron estos trabajos? para desarrollarlo lo que hicieron es que hicieron todo para controlar el proceso de producción de la ley por una razón por esta razón es que lamentaban la construcción del aparato administrativo y de la que tuvieron un ejemplo con la tardía entrada en vigor del plan general de madrid la verdad es que el plan general de madrid se acabó en 41 pero solo fue aprobado en 46 y lo que resplazó mucho la comisión de urbanismo de madrid por eso pensaba que haciendo ellos mismos las leyes sería una manera de hacer la ley más eficaz y hacerla más rápidamente era un medio de garantizar que la teoría urbanística y las lecciones aprendidas del terreno se traduzcan en la acción pública pero como lo subrayaba a Omar Esteve no había interés por la cosa del planeamiento urbano en el ámbito político a pesar del apoyo del ministro y por lo tanto para avanzar en este trabajo de ley de urbanismo se aprovechó la misión otorgada por Franco de redactar una ley contra la especulación del suelo y que era un tema muy importante por lo de la crisis de la vivienda que este lo de la vivienda era un tema que claro preocupaba el poder político entonces lo que hicieron fue fundir esta demanda de una ley para luchar contra la especulación del suelo y su propósito de ley de urbanismo y de todas formas la cuestión del suelo era fundamental en lo del urbanismo en concreto la redacción de la ley de urbanismo se desarrolló en tres fases una primera fase de estudio realizado por tres arquitectos urbanistas Piedagor Blain y Alomar ya volveré sobre esto después hubo una comisión mixta de técnicos y después una tercera fase de asesoramiento jurídico sobre la organización del texto que no era prevista pero que se impuso porque en 52 a pesar de que la ley estaba acabada o se consideraba acabada no era el momento para presentarla por razones políticas y oposiciones del mundo del negocio inmobiliario que no veía la cosa con buen ojo eso sí aquí vienen las personas que van a intervenir en las distintas etapas en azul son técnicos urbanistas arquitectos urbanistas o en azul en rojo son como se dice jurista y en verde jurista y en rojo administrativos administrativos también que el desarrollo del planeamiento urbano también es muy importante desde el punto de vista del derecho y en especial permitió el desarrollo del derecho administrativo y eso lo como se dice lo subrayaban muy bien los juristas en la época se puede decir con esta frase en suma el cuadro del intervencionismo político burocrático así como el diagrama estructural de las instituciones públicas resultan ostensiblemente modificados por obra del urbanismo y de la legislación que lo recorre trascendiendo ambas modificaciones en el marco general del derecho administrativo es verdad que aparte del lado del arquitecto el planeamiento urbano fue fundamental para el desarrollo del derecho administrativo los trabajos para hacer la ley del suelo fue sobre todo un trabajo de adjornamiento del urbanismo español si podemos decirlo así después está el día y después está el día que primero va a recopilar todos los proyectos en 500 proyectos que se hicieron antes de la guerra civil eso se explica porque el instituto de estudios de administración local sin duda recuperó documentos de la unión de municipios españoles y también hay que recordar que Gasca Park Lane que estaba en el ayuntamiento antes de la guerra civil fue encargado de hacer un proyecto de ley de urbanismo también y por lo tanto si había había toda esta documentación también lo había estudiado y la verdad es que lo que se fue con la documentación que se que se que está en el fondo vidagor se ve bien que antes de la guerra civil ya se incluía la necesidad de un planeamiento territorial sistemático la importancia del mayor papel del estado en el urbanismo y la importancia de una política de suelo e inmobiliario que incluía la restricción de los derechos de la propiedad privada y por lo tanto no hay ruptura entre los arquitectos urbanistas españoles de antes de la guerra y de después con este deseo de incorporar a España al movimiento mundial de adopción del urbanismo mundial el otro aspecto muy importante de este trabajo de redacción de la ley fue todo este trabajo de legislación comparativa y la legislación urbanística extranjera era a la vez una fuente de inspiración pero también un requerimiento para poner al día el urbanismo nacional es que entre los urbanistas españoles pero como lo pasaba en Francia en los años 30 había cierto sentimiento de retraso respecto a otros países y había verdaderamente la voluntad de avanzar en el desarrollo de la técnica urbanística en el país y por lo tanto en esta fase de trabajo llevada a cabo por Vidagor Blain y Alomar Esteve hubo una plaza importante a este estudio de la legislación urbanística extranjera y eso es un cuadro que no es muy visible pero muestra las distintas influencias las distintas leyes nacionales que van estudiarse y los distintos puntos que interesan en estas tres extranjeras intento ir a conclusión y la verdad es que entonces al final se como dices se hizo presentar el proyecto de ley a los congresos de los diputados en 55 y después un año más tarde se aprobó y se promulgó la ley del suelo pero la verdad es que como lo decía no era una adhesión a la ley parte del poder político o de los poderes económicos lo que más plantea problemas en la ley del suelo es que claro ponía restricciones en los derechos de la propiedad y es eso que subeba más oposición y lo que se puede notar es que a pesar de que los congresos el congreso de los diputados no hacían la ley porque no era democrático hubo muchas enmiendas más de 150 a la ley del suelo en mayor parte del sindicato de la construcción de la obra sindical del hogar y de los colegios de arquitectos que eran muy opuestos a la ley del suelo es decir la mayoría de la profesión era opuesta a la ley del suelo es decir el negocio inmobiliario y la verdad es que esta ley se asociaba al socialismo pero es verdad que introducía la idea de función social del suelo exigiendo contrapartido de los propietarios privados y van a sacar provecho del suelo la verdad es que al final se obtiene la promulgación de la ley por el peso de Franco y por esto de que va a defender sobre todo la ley como un medio de solucionar la crisis de vivienda que era el verdadero tema de urgencia política y se aproba entonces la ley porque la ley se presenta como un medio de garantizar la disponibilidad de suelo correctamente urbanizados y como se dice un medio de acabar con la creación de asentamientos informales por ejemplo especialmente pero si fue un conceso autoritario y ambiguo porque al final muchas personas lo rechazaban la ley y por eso en los años que van a que van a los años inmediatamente después de la promulgación de la ley van a ser años muy complicados para empezar iniciar la política de planeamiento urbano que la estudio en otras facien pero no tengo tiempo de desarrollar aquí los temas voy a acabar con unas conclusiones es que al final es verdad que la postguera hasta 56 es el momento de consolidación del urbanismo y del planeamiento urbano pero no se puede considerar si no que pasó antes de la guerra civil habría que decir más de un proceso que va de 24 a 56 sería mejor delimitar el periodo en estas bornas cronológicas de de hecho también hay que asegurar que esta etapa fue decisiva para la anexión de este campo por los arquitectos porque al final consiguen imponer su definición del urbanismo como planeamiento urbano lo que hay que superar también es que es el papel importantísimo de una institución como el instituto de estudios de administración local que yo creo que no se valoró demasiado en la historia del urbanismo de la segunda mitad del siglo XX en España hasta el momento y lo que también hay que asegurar es que al final la entrada del urbanismo en el Estado se concretiza también en la transformación de los urbanistas en técnicos funcionarios y hasta en técnicos legisladores para hacer la ley y por último es decir que al final la promulgación de la ley del suelo de 56 es parece es finalmente desde la práctica del planeamiento más un punto de partida que una culminación porque ya a partir de 56 se abre otro capítulo más complicado para hacer concreta la ley porque desarrollan muchas oposiciones y acabar ya yo animo vamos a comenzar después de esta interesantísima introducción o conferencia vamos en el plan un poco que que pensó Miguel hacer una reflexión sobre qué está ocurriendo ahora en la investigación en nuestras escuelas yo creo que tenemos pues tres personas que están bastante implicadas en la investigación y además en entornos podríamos decir me gusta decir por qué estamos lejos de Madrid y Barcelona que son muy importantes Madrid y Barcelona pero aquí estamos hablando de San Sebastián País Vasco Quizás Kun Alicante comunidad pero también una ciudad que no es Valencia y quizás Zaragoza es lo que distorsiona un poco porque Zaragoza es casi todo Aragón aunque no es todo Aragón entonces tenemos tres personas yo creo que si os parece os voy presentando en la medida que vais interviniendo entonces primero tenemos a Izaskun Asaguinolaza que es arquitecta por la Universidad de Navarra profesora en la Universidad del País Vasco desde el 2012 con experiencia en planeamiento urbanístico y está implicada en un grupo de investigación que me gusta esto de los acrónimos es un grupo de investigación de élite porque se llama caviar entonces es un grupo que es calidad de vida en la arquitectura que por otro lado es a mí me interesa mucho cada vez está el vínculo que tiene nuestra disciplina el urbanismo con el habitar más que con con por supuesto con con un montón de realidades no sociales tal pero al final nuestra perspectiva como profesores de urbanismo en escuelas de arquitectura me parece que este tema el de calidad de vida en la arquitectura es imagino que también es fruto y consecuencia de una escuela donde tenéis podríamos decir un departamento cierta unidad y bastante intersección por lo que veo con el equipo de Rufino Hernández Miguel o las que son también de construcción y temas de medio ambiente temas de regeneración urbana etcétera para mitigar para mitigar las soledades y aumentar el bienestar y la autonomía en las personas mayores y luego también está implicada en un observatorio urbano y territorial que está dentro de un proyecto sí plus la realidad es que yo creo que es una investigadora relativamente joven más bien joven y yo creo que es interesante que nos cuentes un poco también trabajando con nuevas tecnologías lo que haces y yo te dejo simplemente me había hecho cuando ¿qué enfoque le vas a dar a tu presentación y me mandaste un mail que decía se me hizo gracia entre la preocupación y la ilusión bueno muéstranos tus preocupaciones y tus ilusiones en relación con el proyecto gracias con esto se pasa sí ahora lo que quizá estás tú ya bueno primero agradecer el poder estar aquí que que es para mí un honor y una oportunidad también para enseñar un poco qué hacemos en la escuela hace poco sigo a Andoni Luisa Durif un cocinero vasco de la nueva generación en Instagram y una de las publicaciones que tenía hace un par de semanas era a raíz de una reunión en la que había estado con Serra Nadria y decía que le gustaba este tipo de reuniones porque le ayudaban a responderse preguntas que él se hacía y abrir nuevas vías y evolucionar en su campo es un poco como siento yo estas estas reuniones que solemos tener y es agradable venir a ellas y llevarse ciertas reflexiones ciertas respuestas y más ilusión todavía y espero que entre los tres los cuatro y todos queremos un poco esa interacción que nos haga un poco evolucionar a todos entonces bueno Valvis nos pidió una frase que resumiese nuestra intervención yo pensaba que como resumo yo una posible intervención entonces le dije entre la preocupación y la ilusión empezando por una preocupación en nuestro área de urbanismo y ordenación del territorio que forma parte del departamento del único departamento que hay en la escuela que es el departamento de arquitectura pues en este momento somos un equipo muy joven formado por 14 personas en las que 7 se supone que estamos a tiempo completo y 7 están entre la vida profesional y la escuela sin embargo entre esos 7 que formamos un núcleo que tenemos potencial de formar un núcleo somos todos jóvenes gracias por lo de joven soy la más mayor y entre esos 7 pues tenemos o sea formamos todos parte de una nueva generación pero en este momento entre esos 7 estamos Olatel y Halva que también ha formado parte de estos foros y yo porque dos están haciendo la tesis una está de baja otra está de excedencia porque está en la vida política entonces bueno y tenemos que quedamos Olatel y yo entonces esta misión ante la que nos vemos y desafío de renovar un legado que nos han dejado en el que habían trabajado con gran acierto Xavier Unzorunzaga Vicente Taberna Galarraga toda esta generación que formó la escuela y ese área de urbanismo pues tenemos nos vemos con la necesidad de revisar esa visión una visión que compartimos de una manera parcial que no la compartimos plenamente esto lo hemos ido hablando en los cafés sin embargo hay que dar forma e implementar todo esto en un grado nos encontramos hasta ante ciertas resistencias porque además cuando hemos participado en la vida profesional hemos hecho trabajos pues la forma de hacer que instauraron esa generación pues está muy enraizada tanto en sus formas urbanas como en cómo se toman las decisiones que es un poco un poco lo que fundamentalmente nos separa de ellos y nos bueno de lo que nos gustaría un poco reflexionar entonces nos hallamos ante este reto que esperamos asumir pronto porque el día a día es verdad que no nos deja pues pensar e implementar realmente este tiempo que nos hace falta que comentábamos antes entonces creemos que la revisión del plan que la anterior dirección empezó pero que todavía tienen en stand-by nos puede dar la oportunidad para ellos y a ver si como carlas contaba ayer conseguimos 39 créditos para un área de urbanismo que sea importante entonces esta es la gran preocupación que tenemos un equipo joven con muchas ganas de hacer y muy buen rollo pero con ciertas limitaciones que tenemos que afrontar rápidamente para poder responder al desafío entre esa preocupación y la ilusión pues está lo que estamos haciendo un poco en caviar caviar como ya ha introducido Juan Luis es un grupo de investigación que aunque se están empezando a trabajar temas de urbanismo fundamentalmente ha desarrollado temas en torno a la regeneración urbana pero enfocada fundamentalmente en la rehabilitación energética aunque desde hace años y varias legislaturas junto con la dirección de planificación territorial y agenda urbana y especialmente el servicio de regeneración urbana pues están trabajando han estado trabajando en esta línea de la vulnerabilidad y también las ciudades saludables con el equipo de la de la UPM donde está Esther y todo su equipo y también con en la UPC han trabajado con Albert Cuchy y así creando el atlas de vulnerabilidad urbana del gobierno vasco entonces bueno a esa pata en este momento en este momento en el que es bastante fuerte y he dejado aquí mi diapositiva sin darme cuenta este es el equipo de antes y el equipo que estamos ahora un poco referencia y esta es la que quería que me acompañase ahora que es el equipo de caviar bueno entonces en este momento estamos intentando incorporar en esa línea una mayor atención al espacio urbano y le estamos dando forma a un posible proyecto de investigación que le sirva de guía a esta dirección de gobierno vasco para implementar un espacio urbano de calidad en sus barrios vulnerables entonces bueno esto todavía está muy en germen con lo cual es bastante ilusionante por ahora ya veremos cómo se va implementando entonces sobre la ilusión pues aquí están las tesis doctorales que bueno personalmente tengo encima de la mesa quería mencionar tres que no tengo más otra medio comparto con con carlas que luego ya podemos mencionarla también bueno una de ellas es de Kiñe y Guren y Kiñe lo que se plantea o lo que estoy planteando con ella es bueno ante una exposición que hubo en Bruselas en el 2016 donde se preguntaban bueno afirmaban que las ciudades buenas tenían industria entonces en el País Vasco nos está sucediendo bueno nos ha sucedido durante el 19 y el 20 que la industria ha sido muy potente pero se ha situado fuera de los núcleos urbanos entonces ahora están quedando obsoletas y el Gobierno Vasco está implementando una política que supone una tabula rasa de esas de esas industrias y unas recalificaciones a suelo residencial que está produciendo de acuerdo al enfoque de Kiñe una ciudad mucho más simple de lo que podría ser ¿no? entonces ella dice bueno o decimos aquí hay una oportunidad de hacer que la ciudad sea más compleja todavía siempre que no nos saquemos el la actividad económica ¿no? entonces lo que está intentando plantear bueno y a raíz de modelos de organización empresarial como pueden ser los clusters los parques empresariales las industrias aldeas que fue un modelo que utilizó el Gobierno Vasco en los años 80 los distritos industriales los distritos de innovación los urban living lab los hubs las comunidades energéticas bueno estamos estudiando todo este tipo de estrategias empresariales para ver qué posibilidad en esos espacios de actividad económica creando vacíos o necesitan revisitarse ¿no? bueno ahí tenemos un campo abierto a ver si podemos crear por la mañana por la mañana o nuestras ciudades en vez de simplificar se complejecen un poco otra de las tesis es un poco más abstracta que se trata de el ayuntamiento es contextualizada en el enfoque del landscape urbanism es una tesis que defiende las industrias abandonadas de la autónoma tendiendo estas estructuras verdes como sistemas ecosociales por lo tanto está trabajando con sistemas complejos lo que queremos llegar es a establecer una metodología en la que se dibuje cómo se trabaja ese sistema complejo que siempre será un sistema abierto no se alinean entonces esto puede ser que siempre esté produciéndose cambios y no se pueda dibujar un resultado final sino bueno entonces hay una forma de trabajar en este caso enfocada en la infraestructura verde pero que seguramente también podremos aprender para llevarnos a la forma de trabajar el urbanismo y otra de las investigaciones es Aymar Santos que es la última escala muy diferente que es la del diseño urbano que Aymar defiende que hay espacios en nuestras ciudades que no tienen alma y que podemos buscársela no no sé si en este caso bueno considera que hay unos espacios que los in between spaces que los smithsons definieron en los años setenta y no solo desde el urbanismo y la arquitectura hemos rastreado un poco en la historia donde hay más tipos de estos espacios y nos los encontramos en los asentamientos en Zambia que nos cuenta Rudowski sobre esto o en China hay varios tipos de asentamientos también los Toulouse o los Siyuan que también crean espacios intermedios entre ellos sin embargo en la ciudad planificada pues estos espacios intermedios pues no hemos sabido llevárnosla y son espacios entre lo público y lo privado donde se produce una serie de relaciones entre las personas hay alguna otra de seguridad donde nuestros niños sin supervisión que quieren seguridad por lo tanto atractivos para buscar el alma de ciertos espacios que hay en la ciudad que no tienen que irte entonces estamos estudiando estos espacios intentando ver qué parámetros los hacen interesantes que podamos replicarlos en la ciudad que tenemos y buscar esa alma entonces bueno esto era un poco lo que yo quería poner sobre la mesa para que pudieseos hablar y compartir bueno muchísimas gracias vamos a hacer unas presentaciones seguidas para luego también debatir entre nosotros y debatir entre todos o sea vamos no por ir demasiado rápido quiero decir pero sí para favorecer el debate yo creo que es muy interesante que nos hayas presentado además estas investigaciones que son investigaciones en curso que tienen una extraordinaria actualidad por lo tanto y bueno el tema del paisaje no supongo que hay claro lo habéis hecho curiosamente el segundo Bambo también arquitecto de la Universidad de Navarra curiosamente habréis coincidido en la escuela porque las traducciones de los mismos años entráis en la profesión y en esto con el nuevo siglo sois en ese siglo sois muy jóvenes sobre todo comparado conmigo pero la realidad es que Raimundo claro Raimundo que está es profesor contratado doctor como se llama de arquitectura en la Universidad de Zaragoza también aunque San Sebastián es una escuela más antigua pero también una joven escuela una escuela que también está inmersa en un solo departamento dentro de una escuela más grande de ingeniería yo creo que es verdad que dentro de investigación también paisajes urbanos y proyectos temporáneos amplios yo creo que después de la experiencia profesional porque estuviste un tiempo lo que sí es verdad es que también Raimundo representa a un grupo que por sus resultados acogeremos mucho no tenés paisajista que íbamos con paisajista pero tenía títulos que ha ido a hacer muchas cosas esto es interesante también la práctica divulgativa informativa también muy centrada en esa interfaz que ya se ve que es la arquitectura y el urbanismo pues sin más Raimundo adelante gracias Juan Luis muchas gracias al instituto al departamento a la escuela Juan Luis Marina Miguel María Luis y estoy muy contento de participar en esta edición del evento itinerante que yo creo que se va consolidando y va a ser de referencia de las guías y las tesis y también estoy muy contento de compartir esta mesa de debate y yo creo que podremos llegar a conclusiones muy interesantes ya no en las cuatro sino entre toda la audiencia por eso pues seguramente lo conozco muy brevemente lo que voy a presentaros es el panorama de las investigaciones que hacemos en el con título de la investigación en la escuela la titulación de arquitectura comienza en Paragota en 2008 en 2010 es cuando se crea el grupo y es un grupo del cual defendemos su falta de homogeneidad falta de homogeneidad en trayectoria de sus integrantes las investigaciones principales pero en trayectoria profesional en área de conocimiento estamos profesores de urbanismo estamos profesores de conocimiento incluso en formación aunque en este caso nos gustaría ser todavía más heterogéneos estamos con un viejo de esa pista tenemos también nuestra esa fluidez disciplinar que Carlos ha escuchado antes tomó el comentario además de que siquiera de los ocho que estamos en la imagen podríamos venir a compartir nuestras investigaciones hemos abordado investigaciones sobre cuestiones muy diversas y que podríamos agrupar en tres categorías que hemos definido casi de manera retrospectiva una vez que las hemos realizado son sobre teorías urbanísticas y arquitectónicas sobre cuestiones de regeneración urbana y vivienda sobre temas que agrupamos en lo que organizamos escuelas urbanas servicios abiertos y desarrollo urbanos están muy entreveradas hasta el punto de que algunas investigaciones podrían pertenecer a cualquiera de las tres categorías las voy a anunciar muy brevemente y bueno finalmente presentaré algunas cuestiones comunes a las tres que entendemos que a cierto punto definen o caracterizan el trabajo que hacemos en el grupo y el primer bloque que es este sobre teorías urbanísticas y arquitectónicas asume esta formulación tan afortunada de Bernardo Osegi el urbanismo como un saber acumulativo un saber acumulativo que no es que no existe se superponen se solapan muchos planteamientos muchos programas muchas aproximaciones que a veces son contradictorios pero totalmente válidos y compartimos también aquella afirmación de Sanseguro es un urbanista con una visión unilateral del pasado como uno que carezca de visión histórica y precisamente por eso aproximaciones como la de Selin nos parecen muy necesarias trabajos como las de Zasco y su reciente edición de la vista de la teoría urbana son trabajos que nos interesan porque nos interesa la evolución de las ideas su vigencia como hay algunas cuestiones que van apareciendo de manera recurrente a lo largo de la historia de la disciplina y el tránsito que se produce entre ideas textos planes proyectos teorías y realizaciones y bueno siempre también con la visión retrospectiva y prospectiva que son dos de estas palabras clave que están apareciendo con recurrencia en la jornada el resultado más conocido o el más vistoso también uno de los que más ha generado una satisfacción es este libro Visiones urbanas de la cultura del plan al urbanismo de la historia que está editado por Amel Díez Medina y Javier Monclus y en el que hemos participado todos los miembros del grupo y bueno que cuenta también con una edición en inglés donde se explicitan estas cuestiones y bueno por supuesto hay muchos otros resultados pues en forma de capítulos de libro artículos participaciones en congresos etcétera esta producción científica que muchas veces nos encorseta en cierto modo el segundo bloque que es regeneración urbana y vivienda y bueno es que también hay conexiones con lo que nos ha contado Sasko parte de dos preguntas la primera es sobre la vigencia o la obsolescencia de algunos principios del urbanismo funcionalista que inspiraron los conjuntos de vivienda masiva de posguerra y la segunda sobre los procesos de regeneración urbana de estos conjuntos la primera aproximación a este tema fue un trabajo colectivo de todo el de todo el departamento la arquitectura de Zaragoza es uno de los primeros trabajos desde el departamento que se abordaba el estudio de 25 conjuntos residenciales de la ciudad de Zaragoza 25 paisajes residenciales de manera multiescalar aunque bueno la mayoría de las aportaciones se han enmarcado en el proyecto en este proyecto es nuevos retos para las ciudades españolas el legado de los conjuntos de vivienda moderna y opciones de salud de generación urbana y bueno pues uno de los un resultado también particularmente grato es este libro de Carlin Bienerina y de Javier Monclus Ciudad de Bloques que es un libro que recoge muchas de las aportaciones parciales que se realizaron durante el proyecto pero con la voluntad de que no se resintiera de ello que careciera de este carácter fragmentario que ahora vemos en muchos libros que están editados o de autoría múltiple y bueno el libro se presenta como un todo coherente y bueno eso es una labor de edición intensa pero que desde luego hace que su lectura sea mucho más agradable son fruto de este proyecto de investigación dos tesis doctorales de Sergio García Pérez y de Isabel Esterra sobre estos temas la primera es sobre la evaluación y el diagnóstico de la calidad de sus espacios libres y la segunda compara dos formas de crecimiento urbano por un lado los polígonos de vivienda ortodoxo y por otro las periferías ordinarias con las que coexisten o conviven a veces en solución de continuidad de manera contigua y son dos tesis además de su cualidad son muy satisfactoria porque son dos estudiantes de la primera promoción de arquitectura y que bueno ahora son ya profesores a tiempo completo en la escuela es un indicativo de que poco a poco nos vamos haciendo mayores en el grupo también es muy importante la implicación que se produce entre docencia e investigación Juan Luis de hecho ha hecho referencia a esas interacciones en la introducción de la jornada y bueno sobre todo esto se refleja de manera muy clara en el máster habilitante hasta ahora llevamos 11 ediciones y siempre trabajamos sobre cuestiones de regeneración urbana abordando en cada curso un trabajo en un barrio de Zaragoza y nos gusta recoger los resultados en estas publicaciones la serie de regeneración urbana hemos editado siempre volúmenes hasta el momento y bueno la voluntad de los libros no es solo dejar constancia de trabajo realizado tampoco reunir o vamos allá de reunir reflexiones sobre estas cuestiones que lo hacemos existe una firme voluntad de transferencia de conocimiento se hacen llegar estos libros a la administración local con la intención de invitarles a reflexionar estos temas y bueno es que la transferencia del conocimiento también es algo una cuestión muy importante en nuestras investigaciones y aquí también resuena lo que Paola Viganó entiende como el proyecto como generador del conocimiento entonces es un conocimiento que ponemos a disposición de la administración y bueno pues se materializa en distintos contrandos en distintos proyectos en distintos concursos como bueno en este caso para el Ayuntamiento de Zaragoza proponiendo unas directrices de intervención de la regeneración urbana de uno de estos polígonos de vivienda masiva en Zaragoza y el tercer y último bloque se centra en las formas urbanas los espacios públicos los espacios abiertos el desarrollo urbano sostenible y nos hacemos preguntas por ejemplo sobre cómo evaluar la calidad de los espacios abiertos y ahí pues el vínculo del urbanismo con el hábitat que veíamos antes en este caso el hábitat público también sobre cómo mejorar la resiliencia de los paisajes periurbanos cómo estos paisajes periurbanos pueden contribuir a regenerar la ciudad consolidada y bueno la primera pregunta sobre la calidad de los espacios urbanos por ejemplo nos hicimos le damos la respuesta con esta investigación la que desarrollamos una reflexión teórica y también metodológica sobre la calidad de los espacios públicos que nos permitió identificar una serie de parámetros que luego aplicamos en nueve casos representativos españoles en Madrid y en Barcelona y en Zaragoza también con otros trabajos de transferencia como en el bloque anterior hemos participado también en otros concursos bueno en este caso se trata de un anteproyecto de urbanización del entorno de la estación internacional de Canfranc en la cual aplicamos estas cuestiones que estamos investigando de manera paralela y bueno nuestro proyecto de investigación más reciente todavía en curso se centra en áreas periurbanas estratégicas en ciudades españolas que son estratégicas por tres motivos por sus valores ecoculturales por experimentar procesos de transformación y también por su potencial para servir de catalizadores de procesos de regeneración urbana en ámbitos consolidados vecinos en ella analizamos 12 casos de estudio de 6 ciudades o de 6 áreas metropolitanas españolas que las vemos aquí Alicante y Elche Barcelona Madrid Valladolid Valencia y Zaragoza y bueno más allá de la investigación está resultando muy enriquecedor trabajar con otros 5 equipos junto con el de Zaragoza y 6 en 6 universidades españolas por un lado cada equipo aborda el estudio de su ciudad pero también ofrece lecturas transversales de todos los casos y bueno nos permite que es lo más enriquecedor profundizar en relaciones entre investigadores y grupos de investigación de distinta procedencia y en ese sentido esperamos que suceda así de manera todavía ampliada en el proyecto de las ciudades y sus casas bueno antes ya veíamos 12 casos de estudio en este caso se trata de diferentes análisis que realizamos de uno de ellos abordando distintas cuestiones y bueno esto también nos sirve para ilustrar el papel que desempeña la cartografía en la investigación en este caso de manera muy clara pero también yo creo que en otros trabajos de investigación que desarrollamos desde el grupo y bueno como en el caso del proyecto de investigación sobre vivienda masiva también se están desarrollando dos tesis doctorales en esta cuestión más incipientes sobre paisajes periurbanos en la ribera del Ebro al este y al oeste de la ciudad de Zaragoza todas estas investigaciones se enriquecen y se complementan con la revista Zarc del grupo de investigación en ese caso pues también guiados por la revista Ciudades y la relación que se establece entre la revista y el instituto de urbanismo que son un referente para todos es una revista que tiene una una frecuencia bianual o semestral uno tiene la característica de que es monográfica con un editor editado en cada en cada número en un principio era con profesores de Zaragoza ahora se ha abierto lo cual también enriquece enriquece la propia revista y bueno nos ayuda a profundizar en estos temas hasta ahora hemos editado 21 números y 7 de ellos sobre temas directamente relacionados con con cuestiones urbanas y en la revista también valoramos mucho lo que es opcional lo que va más allá de los artículos revisados por padres de manera anónima tenemos más que una sección de reseñas de la que estamos particularmente contentos también hay artículos invitados o conversaciones con con referentes que pensamos que enriquecen la revista le dan otras características y bueno pues finalmente unas consideraciones finales o más bien una serie de cuestiones que entendemos que definen o caracterizan a nuestro grupo de investigación una de ellas es la importancia del trabajo en equipo entendemos que hoy en día la investigación para que resulte significativa no se puede hacer en solitario el trabajo en grupo es esencial y grupos cuanto más diversos mejor en ese sentido la experiencia de estar con otros cinco grupos está siendo muy enriquecedora y bueno confiamos mucho en el proyecto de las ciudades y las tesis para ampliar esta red y compartimos lo que ha dicho Juan Luis al principio de la creación de un espacio común cuando has dicho que sin intercambio no crecemos somos unos firmes defensores de esto también resulta muy importante para el grupo la vinculación al instituto de patrimonio y humanidades de la universidad de Zaragoza sobre todo cuando somos un departamento pequeño de una escuela de ingeniería y arquitectura con una orientación más técnica otra cuestión importante la vinculación que hemos citado entre docencia e investigación no siempre se puede y no todas las investigaciones lo admiten ni todos los programas docentes pero buscamos que exista esa relación y también la pretensión de que nuestra investigación tenga frutos más allá del ámbito académico a través de transferencia con instituciones incluso con empresas con contratos participando en concursos aunque esta cuestión muchas veces es complicada el programa de doctorado nuevos territorios en arquitectura también es una parte de la investigación una parte de la importante de la investigación que realizamos la manera óptima realizando tesis en el marco de proyectos pero bueno pues hay muchas otras maneras por aportar algunos datos el programa de doctorado comienza su aventura en 2013 hasta ahora se han defendido 19 tesis y hay 33 tesis en curso de las 19 tesis 7 se corresponden de manera clara con el área de conocimiento del urbanismo y de las 33 en curso 9 de ellas tienen que ver es decir más o menos la tercera parte de las tesis corresponden a investigaciones en el ámbito de urbanística y la ordenación del territorio y por último la cuestión que entendemos que caracteriza que nos ayuda en nuestro grupo es la revista es una herramienta importante por una parte nos permite adquirir una vista panorámica de la investigación en arquitectura y urbanismo pues no solo en el ámbito nacional cada vez más en el ámbito internacional y bueno resulta una buena carta de presentación de un grupo sobre todo cuando ya empieza a tenerse una trayectoria y la revista pues aunque la calidad objetiva es la misma pues la que aparece en los índices pues va cambiando y bueno pues tristemente eso hace que la gente la mire con mejor eso digo tristemente porque la revista tampoco ha cambiado tanto desde desde el principio y bueno todas estas cuestiones se recoge la página web del grupo que se me ha olvidado ponerla hasta aquí pero que la podéis consultar y bueno yo creo que luego podemos hablar sobre sobre todos estos temas bueno muchas gracias Ramón siguiendo con con esta panorámica tenemos a Pablo Martí ya un investigador senior ya que también arquitecto por la Universidad Politécnica de Valencia donde se doctora pero yo creo que en un momento determinado se vincula yo creo que desde el principio a la Universidad de Alicante la escuela que yo creo que incluso al principio estuviste también en la dirección de la escuela y es allí donde ha consolidado su trayectoria investigadora creando un grupo interesante y donde ejerce como catedrático de universidad y líder de un grupo de investigación yo creo que es muy interesante porque Pablo ha ido evolucionando podríamos decir desde la lógica convencional o tradicional del urbanismo el análisis de la forma urbana los proyectos de transformación hacia la podríamos decir la capacidad que tienen las nuevas tecnologías para generar una comprensión relevante y diferente de lo urbano y en ese sentido yo creo que habéis sido bastante pioneros de hecho cuando dice la línea de investigación actual luego hablaremos un poco de esto que es una línea de investigación yo creo que aquí es muy claro cuando dice que lo que me mandabas en el primer decías mi línea de investigación actual está relacionada con la identificación de dinámicas urbanas a partir de los datos geolocalizados de las redes sociales y eso en función de su utilidad para intervenir en el territorio yo creo que esa frase resume muy bien un poco el enfoque de aunque tú vas a dar una versión más panorámica quizá pero sí que es muy interesante por algo que luego en la reflexión cuando empecemos el debate os contaré pero Pablo gracias por estar con nosotros gracias por supuesto las gracias las tengo que dar yo las gracias las tengo que dar yo porque yo la verdad es que me hizo mucha ilusión cuando recibí el correo de de con la posibilidad de Miguel sí y bueno pero en nombre de todo el equipo de Valladolid porque en nombre de todos ¿verdad? me hizo mucha ilusión porque primero no había estado nunca en esta escuela como he comentado antes y además coincidían dos cosas coincidían dos cosas y es que nosotros nos incorporamos como un poco más tarde a este magnífica iniciativa proyecto o plan que no sé cómo definir de las ciudades y las tesis nos incorporamos más tarde y somos más lentos y incluso también justo en esta exposición hemos incorporado paneles sobre las 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 tesis que se han producido en relación con Alicante ¿no? en la exposición entonces bueno pues el y luego el tema de la mesa redonda pues también me parecía especialmente me atraía mucho y luego me atraía otra cosa porque como yo soy periférico y he creído siempre o creía o creo que una red de periferias tiene un enorme interés y un enorme interés en el sentido de poder es decir seguramente como somos pequeños nosotros las sinergias que produce una red ¿no? que me parece especialmente interesante yo cuando bueno con el título que el plantamiento de la mesa redonda ¿no? yo pensé bueno y que contamos ¿no? que contamos pero visto un poco el plantamiento y eso yo al final opté por decir bueno pues vamos a contar nuestra experiencia porque nuestra experiencia es un poco peculiar en el sentido de que nosotros vamos o sea nosotros generamos un área de urbanística en una titulación que no existía con las arquitecturas es decir hay que hay que hacerlo todo nuevo por decirlo de alguna manera hay que hay que hay que hay que crearlo todo ¿no? yo es cierto que venía de Valencia que había una tradición más vinculada creo yo un poco al ámbito más catalán de las formas urbanas etcétera pero bueno la realidad es que nos encontramos con un área de urbanística pues que hay que darle una identidad a algún sentido tanto en la docencia como en la investigación como en el papel que pueda tener en el ámbito de la carrera de la arquitectura ¿no? y y de ahí pues empiezan a surgir pues las primeras cuestiones que quería comentar ¿no? yo creo que la importancia de que cada escuela o cada grupo de investigación define una especificidad al abordar cómo enfrentarse al en este caso al urbanismo ¿no? y y además esa especificidad tiene que ver con su territorio tiene que ver con su contexto tiene que ver con sus condiciones y tiene que ver con su historia contextual y reciente ¿no? y de ahí surge y de ahí surge realmente nuestra nuestra trayectoria ¿no? yo voy a contar en esta pequeña presentación un poco cuál ha sido nuestra trayectoria ¿no? que nos nosotros hemos a lo largo la escuela se abre en el año 99 es decir tenemos como 25 años de creación ¿no? y hemos pasado pues básicamente como por tres temáticas ¿no? que tienen que ver mucho la primera tenía que ver mucho con la realidad territorial de la costa Mediterránea y de la costa Alicantina en el momento estamos hablando del año 2000 en el momento en el que bueno todo ese territorio era creo que en Europa el territorio de mayor desarrollo en pocos años ¿no? creo que tenemos una pequeña imagen ¿no? que representa la provincia de Alicante en la que hasta el año 1990 había 30.000 hectáreas de superficie artificializada y solamente desde el año 1990 hasta el año 2006 es decir en 6 años se duplica la superficie artificializada de toda la provincia ¿no? es decir el territorio cambia absolutamente pero no solamente eso sino que también en esos momentos estaba previsto desarrollar 132.000 hectáreas más ¿no? entonces bueno pues en ese contexto siendo en toda Europa uno de los territorios con mayor sprawl transformación etcétera pues pensamos que una posible vía de investigación y de trabajo era precisamente nuestro territorio lo que ocurría ¿no? y empezamos a estudiar fundamentalmente fundamentalmente pues cómo son las formas de ocupación del territorio y los distintos usos del suelo y cómo se distribuyen ¿no? es decir tenemos mucho interés en aquel momento sobre cómo es la forma y cuáles son los usos y esa combinación entendíamos que era uno de nuestros elementos de trabajo ¿no? y a partir de ahí de esos estudios territoriales luego fuimos haciendo estudios más de ciudades ¿no? yo traigo aquí un caso que a mí siempre me me gusta contar porque precisamente esa esa relación entre la forma y el uso de los del suelo ¿no? nos da preguntas muy interesantes ¿no? entonces por ejemplo empezamos a estudiar las ciudades de la comunidad valenciana ¿no? y pues las capitales de provincia y entonces veíamos cosas muy curiosas como nos encontrábamos ciudades como Pastellón de la Plana que es una ciudad muy compacta ¿eh? donde no había habido un crecimiento de Nesprolo o disperso pero que sin embargo las actividades las es decir fundamentalmente pues los equipamientos la actividad administrativa y la actividad económica también estaba muy dispersa es decir nos encontrábamos con que una ciudad compacta tenía una distribución de actividades dispersas nos encontrábamos también con una ciudad como era Valencia que es una ciudad también muy compacta muy compacta que sin embargo había apostado por una enorme concentración de las actividades y de los equipamientos generando en aquel momento lo que se convierte yo creo que en la capitalidad de la comunidad valenciana en ese momento es decir yo recuerdo que en el artículo explicábamos que es que hasta el circuito de Fórmula 1 tiene que estar en la ciudad yo creo que solamente hay dos grandes equipamientos supramunicipales que están fuera de la ciudad es decir existe un refuerzo enorme ¿no? y cómo entender que la distribución de esas actividades pues configura una ciudad y configura un territorio luego nos encontrábamos con Alicante ¿verdad? que es una ciudad dispersa como se ve en la imagen ¿no? que además tiene todas sus actividades dispersas incluida la universidad incluida todas las los servicios supramunicipales ¿no? entonces por un lado ahí pues nos entretuvimos un tiempo estudiando eso y luego pasamos a otra de las temáticas que también tenían que ver con nuestro territorio que es el del turismo somos un territorio turístico y entonces pues también pensábamos que estudiar cómo era el soporte cómo era la estructura física de aquella o de esa industria y de esa actividad pues tenía mucho interés para nosotros conociendo para conocer como nos entonces bueno pues básicamente como comentaba antes ¿no? la provincia de Vicente además tiene tres núcleos muy potentes con tres tipos de turismo muy diferentes el vacacional en el norte en Demia el rotacional hotelero apartamento en Benidorm y el residencial en el sur ¿no? y cómo cada uno de esos tipos de turismo tenía unas formas tenía una disposición tenía una manera de disponer del territorio pues básicamente no solamente por la forma sino por también cómo configuraban diferentes paisajes urbanos cómo configuraba también pues una relación diferente de actividades ¿no? pues estudiábamos en aquel momento cómo era la ocupación del suelo con cosas curiosas ¿no? que aparentemente parecía que Benidorm fuera más denso que Torrevieja y resulta que es al revés porque esto nos llevaba también una etapa de estudiar indicadores luego estudiábamos cómo era el espacio libre de los distintos espacios turísticos y la importancia ¿no? de de esos espacios libres públicos que configuran por ejemplo algunas de las poblaciones turísticas y luego pues la complejidad diversidad complejidad etcétera de actividades económicas que habían dentro de ese espacio turístico ¿no? A partir de ahí a partir de ahí con esa experiencia ¿no? Es decir desde el estudio de las formas de ocupación del territorio primero y su relación con los usos que se producen en la ciudad nos planteamos la pregunta sobre qué usos y qué formas utilizan y demandan los ciudadanos ¿no? O sea dicho en otras palabras cómo se desarrolla la actividad humana en el soporte que hemos construido como son nuestras ciudades y territorios para una mejor intervención o para poder transformarnos ¿no? Me interesaba saber entonces de ahí surgió la idea de cómo podemos saber cómo podemos conocer qué opinan los usuarios ¿no? empezamos a estudiar qué opinaban en las redes sociales en el ámbito virtual y de ahí hemos desarrollado esta última bueno esta imagen trata de explicar que el mundo virtual estos son dos imágenes que de la península ibérica ¿no? que la imagen de la izquierda es la cartografía del SIOSE creo recordar ¿eh? es decir la realidad física y la imagen de la derecha es la realidad virtual de los intercambios en Guanajuato y lo que veíamos es que donde se produce es decir que el soporte físico acoge acoge a su vez una actividad humana y nos interesaba mucho entender cómo era esa actividad humana ¿no? esta es una cartografía de Madrid el soporte físico a la izquierda y esta es una serie de mezcla de datos geolocalizados de este tipo de información que nos ofrecía no solamente lo construido sino también qué ocurre en los espacios vacantes porque los espacios vacantes que aparecen como vacío en el plano de la izquierda no están vacíos de contenido tienen actividad tienen vida existen cosas ¿no? entonces a partir de ahí bueno planteamos la idea de que bueno pues esta ciudadana las actividades urbanas como expresión de sus ciudadanos podíamos estudiar pautas patrones de localización actividad económica y urbana preferencias percepciones uso de los espacios urbanos y el análisis de ese tipo de datos nos podía ayudar a definir estrategias de diseño e intervención en la ciudad teniendo en cuenta cómo los usuarios utilizaban ese esporte físico con el objetivo de siempre nuestro objetivo ha sido bueno nosotros hemos pensado que se trata de transformar mejorar las ciudades desde la intervención desde el planteamiento de estrategias planes proyectos o diseños ¿no? eso un poco y bueno las temáticas urbanas he mencionado y bueno aparte esto ha sido solo una imagen ¿eh? por ejemplo ¿para qué nos sirve todo eso? por ejemplo aquí en una edusi pues había que definir qué ejes de actividad o sea qué ejes se regeneraban pues nosotros estudiábamos dónde existía un potencial de actividad dónde existía un potencial de vitalidad dónde estaban los equipamientos y eso por ejemplo pues nos permitía definir pues pequeños ejes estratégicos sobre los que actuar ¿no? y bueno este es el la parte igual del departamento donde está todo ¿eh? y pues gracias gracias a ti bueno tenemos aquí un panorama extraordinario que como siempre ¿no? esto cuando dices la ciudad física la ciudad humana me en los esa distinción clásica entre cíbitas y UPS ¿no? la cíbitas es la sociedad que habita una sociedad una ciudad digamos decir la comunidad la UPS es la materialidad muchas veces es es lo que es más difícil es explicar las interferencias ¿no? porque ahí estamos ¿no? porque explicar la ciudad en términos de forma yo creo que lo que lo que está claro claro y empezaría diciendo sin sin que sea redundante insistiendo en el agradecimiento a Carlos porque desde una ciudad central que es Barcelona ha tenido el interés siempre de contar con esa visión omnicomprensiva ¿no? yo creo que eso eso es interesante porque enlazando también con con la presentación de CELIN claro siempre nosotros los que ya tenemos cierta edad admirábamos esas colecciones de libros con las que nos acercábamos a la disciplina y hay dos colecciones de libros que son muy importantes una son los libros del ideal esa colección transdisciplinar ¿no? porque efectivamente hay una cultura administrativa una cultura pero que se acercaba a los clásicos ¿no? y traducía también libros importantes o a veces no tan clásicos porque ahí está el libro de Paneré etcétera etcétera o sea libros recientes y por supuesto el LUC ¿no? el laboratorio con esa colección de libros morados ¿no? con los que nos adecuamos también al conocimiento el esfuerzo que se hacían desde esos dos centros para dar cuenta de lo que es la cultura urbanística en sentido amplio ¿no? no sé desde esos libros de estructura urbana o los libros hasta los McLowlin hasta las las teorías estas ¿no? yo creo que es interesante recordarlo ahora ¿no? y quizá y quizá un fruto de esta de esta iniciativa común pueda ser iniciar algo parecido ¿no? empezar a construir una cultura entre todos sin renunciar por supuesto a las aportaciones que vamos haciendo desde cada lado es decir nosotros estamos aquí muy orgullosos de nuestra revista ciudades de todo lo que pero ZAR y etcétera etcétera por lo tanto en primer lugar yo creo que es es interesante insistir en lo positivo de este contexto para hablar de investigación porque claro se han dicho muchas cosas porque se han tratado temas muy interesantes más o menos panorámicos en el caso de 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 me llama muchísimo la atención la ambición de las tesis doctorales ¿no? son tesis doctorales muy interesantes muy interesantes que tienen un espacio quizá un un tema un poco común que es como esa idea del espacio abandonado el terreno vague de ya sea el espacio abandonado por la industria el espacio abandonado esos espacios que no tienen alma en la ciudad o esos espacios esos middle space esos middle landscapes esos espacios intermedios yo creo que esto pero es muy difícil es muy complicado es un tema es difícil de abordar pero a mí me parece en ese carácter de de regeneración que enlaza un poco también con con las cosas quizá lo más más allá de ese de ese esfuerzo teórico indudable que hay en también un esfuerzo ya me perdonaréis confuso porque la teoría hoy en día es un ejercicio grande de confusión y entonces muchas veces ante esa confusión hay que agradecer esfuerzos de sistematización intentar dentro de lo que son las visiones de la ciudad qué visión es posible y luego yo creo que es importante pero yo creo que esa búsqueda porque hay un un tema común aquí que que es el esa regeneración ese esfuerzo regenerativo de de lo urbano que hay podríamos decir que es el paradigma en el que en el que vivimos y luego en el caso por supuesto de 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 vuestro de Zaragoza ese esfuerzo tan grande que lleváis trabajando intentando conectar en cada caso pero en vuestro caso con la ciudad con vuestro entorno claro esto lo decía antes también Carlos cuando hablaba lo local lo global la interacción entre lo global y lo local es es verdaderamente complicada ¿no? porque yo yo diría no 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 incidiendo también en el tema de las nuevas tecnologías yo no sé si somos del todo conscientes quizá de que disciplinarmente vivimos en un momento crítico menos más de lo que de lo que la autocomplacencia de nuestros entornos provoca yo diría la la arquitectura y las escuelas de arquitectura viven solo hay que verlas la revista de arquitectura más leída más divulgada en España que es AV más arquitectura viva no vive en un momento de extraordinaria autocomplacencia más allá yo diría de autocomplacencia pseudoasiática porque casi todo ocurre casi todo ocurre en esos magníficos y extraños edificios esas ciudades de 170 kilómetros que hay que se están construyendo allí en la arena más allá de esos apuntes críticos que Fernández Galeano que es una persona muy inteligente hace y aporta siempre pero hay una lectura a la arquitectura le va bien hay una gran creatividad formal hay un entusiasmo pero debajo debajo y ahí está Galeano también pero de una manera en mi opinión demasiado demasiado periodística sin ir en contra del género no nos damos cuenta de que hablamos mucho de transiciones 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 hay ministros y ministerios que son de transiciones pero el el problema medioambiental en el que estamos inmersos la transformación tecnológica eso que se llama transición digital y que muchas veces y la transformación complementaria social y económica a veces podríamos decir sociopolítica que hay y esto es un poco el contexto en el que yo os quería preguntar no sé si es algo disruptivo o no si eso influye en lo que hacemos o no si o si realmente y esto a ver como lo digo sin ser estamos tan el concepto regenerador a veces es también autocomplaciente estamos hablando mucho de que miramos a la ciudad mejoramos la ciudad en un contexto de muchos años de mejora España ha vivido un tiempo de una importante mejora en sus ciudades y esto es la realidad todo el territorio incluso más que otros territorios alrededor aunque ahora estamos en un cambio de ciclo curioso en España frente a otros territorios y cuando digo eso digo Portugal Italia o cercanos no me estoy refiriendo a los países nórdicos y por supuesto no me estoy refiriendo a Asia menor o el lejano oriente lo que yo os preguntaría es no corremos muchas veces el riesgo de hacer muchos trabajos puntuales en torno a temas más o menos consolidados y os pregunto en este contexto si es un contexto disruptivo y crítico en el que tenemos esa amenaza podríamos decir ambiental que no sabemos todavía responder de una manera clara porque esto por ejemplo el landscape urbanis es puramente decorativo es una solución puramente decorativa se han hecho cosas mucho más profundas y está sometido a debate pero claro ahonda en una cuestión muy importante la relación entre la ciudad y la naturaleza que está ahí detrás y no os parece que os pregunto qué criterios desde vuestras tres experiencias utilizaríais para priorizar si hay que priorizar eso que habéis hablado de líneas de investigación estamos hablando cuáles creéis que son para vosotros las líneas de investigación o los parámetros relevantes que marcarían en vuestros contextos diferentes estas líneas de investigación y si esas líneas de investigación tienen más que ver con la inercia de lo ya logrado o claro en el caso de Izaskun yo veo también como estáis en un momento más germinal quizá pues vuestros trabajos son también un poco más tienen cierta sobre todo los dos segundos una apertura curiosa os preguntaría y en esas líneas de investigación ¿en qué medida esta cuestión disruptiva lo llamo disruptivo porque es una palabra de moda que a veces no entiendo muy bien el presente siempre es disruptivo es decir uno vive pensando en el pasado y mirando hacia el futuro pero vive en presente a veces algunos escritores dicen el presente no existe estamos mirando hacia adelante y el presente no existe pero eso para una novela va muy bien pero la realidad es que vivimos en un presente y en este presente ¿qué criterios utilizáis o utilizarías o seleccionaríais para investigar para definir líneas de investigación en este contexto de crisis ambiental de desafío tecnológico y de transformación social y yo os dejo esta pregunta que es toma ya que es muy fácil que lanzamos también a la sala yo creo que también pero yo era un poco por animar no no para mirar para adelante y Zasko bueno hablar como queráis no te voy a lanzar a ti es un preguntón ¿tú crees que esto de voy a agarrar a una cosa en concreto en esta disrupción en Landscape Urbanism esa esa bueno hay gente trabajando en esta línea ¿no? sí sí claro y el Landscape Urbanism lo que pasa es que yo viví en su nacimiento estando en Arizona hace mucho tiempo conocí a James Corner cuando él tenía mi edad hace mucho tiempo y le admiro mucho no he tenido un trato personal con él pero si tú ves cuando el libro de Valheim cuando empieza con el Landscape Urbanism empieza hablando de que el barrio de Hilbert Seymour es un gran ejemplo para el futuro ¿no? en Detroit eso es una es gentrificación más destrucción de un barrio negro en el centro de la ciudad más urbanismo del bulldozer más y no narra nada de eso no sé si me explico pero nos quedamos igual con en cambio el contenedor es fantástico y como hacía alguien sin gente en los parques sin vida en la calle bueno no sé me has defauncado hombre me parece una forma de trabajar que podría pilotar o sea sí que podría pilotar la forma de habitar el territorio o sea o de construir o de seguir desarrollando nuestro territorio ¿no? un poco yendo hacia la regeneración borrando espacios recuperando dando presencia a lo natural ¿no? un poco en ese bueno o lo que he querido entender de perestar ¿no? o sea creo que va un poco en esa línea ¿no? pero no no coges la anécdota mía porque es una cosa personal sí sí hablemos de placemaking muy bien lo que dice está claro pero esa es una línea de trabajo de recuperar los espacios perdidos eso está claro en nuestro trabajo ¿no? sí pero una pues sí a mí me parece que esa podría ser una priorización y bueno y ya es bueno yo has comentado una cosa que yo creo que es indudable y es que desde el punto de vista disciplinar estamos en un momento de crisis pero yo creo que lo hemos estado siempre o la disciplina siempre ha estado en crisis y yo creo que la primera intervención ha dado muestra de ello cuando empiezas a leer o ves testimonios sobre la docencia en arquitectura siempre hay quejas siempre los cambios que se hacen son a peor siempre las generaciones que se están formando son peores que las previas entonces yo creo que ese contexto de crisis es inevitable podemos hablar quizá que los tiempos se están acelerando que los ritmos de crecimiento son mayores como hemos visto en la presentación de Pablo pero no sé hasta qué punto estos ritmos de crecimiento yo creo que como mínimo desde el origen de la disciplina han sido siempre tan rápidos y han sido siempre tan tan vertiginosos entonces hay una cuestión están los tiempos de la ciudad los tiempos que necesitamos de reflexión las respuestas que tenemos que dar y a veces tenemos la sensación de que siempre los tiempos que tenemos o las inercias que tenemos que son demasiado rápidas que nos falta tiempo de reflexión o a veces que son demasiado lentas que cuando ofreces una respuesta ya 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 está bien pero bueno yo creo que se trata de sufrir la ola lo mejor que se pueda y bueno una cuestión que tenemos que es importante y está en la primera de esas no sé si bloques de investigación o líneas nunca perder de vista lo que ya se ha hecho lo que ya se ha tratado no con una mentalidad digamos arqueológica o histórica en el peor sentido sino bueno pues de intentar entender qué continuidades hay o qué podemos aprender del pasado tampoco sin entender qué es un proceso lineal y que todas las ideas se han dado antes y no han ido evolucionando pero tener muy presente qué se ha hecho con una mirada retrospectiva y prospectiva y a la vez pensar muy despacio y a la vez pensar muy rápido yo creo bueno también lo hemos visto y quizá pueda ser algo común en las tres investigaciones que hemos visto que estamos que hay mucha más preocupación en la transformación de la ciudad existente que en el crecimiento de la ciudad existente y en ese sentido enlazando con lo que decía Selin cuando a principios del siglo XX se hablaba de higiene frente a frente a la producción urbana quizá ahora estemos más del lado de la higiene en el sentido de que esa higiene es como una manera de reaccionar frente a a las urgencias del cambio climático de que estamos viendo entonces bueno no sé si es una respuesta muy concreta o no pero las ideas están van saliendo dos líneas una línea de investigación clara sería esos espacios intermedios lo que consideramos vacíos inútiles a mí me interesó mucho ese artículo bueno yo el artículo ese premonitorio de alguien que es hermano de un gran urbanista pero es el tema de ese pequeño artículo de Terrenba que él anima además a no apresurarnos es decir a no resolverlo todo a no resolverlo todo porque esos espacios a la espera necesitan meditación no tenemos que rellenarlo todo de golpe sino tenemos que hacer las cosas bien hombre y lo que tú estás diciendo también es verdad que trabajar reconociendo lo que hemos aprendido lo ya aprendido yo ahora por determinadas cosas estoy recuperando el lenguaje de patrones de Christopher Alexander y a mí me hace mucha gracia que leyendo algo todos los que leen o sea donde más se lee el lenguaje de patrones es en las escuelas de inteligencia artificial o sea en el MIT los ingenieros etcétera que trabajan inteligencia ¿por qué? porque utilizan el lenguaje de patrones para ver cómo cómo fabricar algoritmos complejos esto es una cuestión curiosa entonces yo creo que eso que te dices está muy bien no sé tú pero tenemos dos líneas dos líneas de trabajo dos criterios por lo menos de trabajo vamos a ver momento crítico de la disciplina no yo digo momento crítico no era tanto porque la planificación es una disciplina de la crisis yo digo más bien momento crítico del entorno de la disciplina de la sociedad vamos a ver yo tengo la sensación lo digo porque has mencionado bueno pues cómo se produce la arquitectura en este momento o cómo se difunde que yo creo que los que hemos trabajado en la ciudad o los que trabajamos en la ciudad no estamos en un momento crítico es decir creo que de hecho vamos a ver si hay un ámbito de trabajo y de investigación en el entorno de las escuelas de arquitectura es la ciudad incluso desde áreas más de diseño estrictamente la ciudad cada vez está más situada en el objeto o la preocupación social por decirlo de alguna manera de hecho bueno siempre se dice que hemos avanzado hacia un mundo mucho más urbano etcétera etcétera yo creo que eso junto con la sensación de que la demanda social de calidad urbana es cada vez mayor yo creo que nos posiciona o nos pone en una en la discusión importante que hay en estos momentos creo o sea que en ese sentido yo creo tengo la sensación de que bueno pueden ser efectivamente contextuales críticos pero creo que sí que podemos hacer una reflexión importante sobre porque tenemos además un conocimiento sobre la ciudad como un muy que se ha ido sedimentando mucho y en estos momentos pues sí que es verdad que aparecen muchas disciplinas pero si nosotros somos capaces de aterrizar todas estas disciplinas hacia hacia lo que ha sido tradicionalmente nuestra manera de entender la ciudad y el territorio que es tratar de planearlo tratar de de bueno de dar una respuesta de darle de generar un entorno que dé una respuesta al hábitat en definitiva para mejorar la calidad de quienes vivimos en ese entorno yo creo que hay mucho que decir yo creo que hay mucho que decir y seguramente desde muchas posiciones diversas respecto a a mí mencionabas otra cosa bueno transformación transición sí es cierto que estamos en un periodo de enorme transición y transformación pero seguramente y eso eso no solamente es así ahora sino que por lo que dicen algunos intelectuales cada vez va a ser más más veloz esas transformaciones y esos cambios dicen que van a ser cada vez más 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 frecuentes y más intensos por decirlo de alguna manera claro en ese escenario en ese escenario yo creo que una reflexión sobre cómo debemos de acomodar nuestros espacios nuestro territorio nuestras ciudades ante escenarios tan imprevisibles no es un reto voy a poner dos ejemplos tontos vale voy a poner dos ejemplos tontos yo no sé cómo va a ser la movilidad del futuro yo no sé si vamos a ir en patinete o vamos a ir en drone no lo sé no lo sé lo que sí que estoy convencido es que dentro de 50 años la movilidad va a ser totalmente diferente en nuestras ciudades lo que sí que sé es que el soporte físico de nuestras ciudades va a ser el mismo porque no podemos cambiar ese soporte físico pensar ahora pensar ahora cómo podemos plantearnos las intervenciones en nuestras ciudades y en nuestros territorios para que puedan acoger diferentes escenarios no estoy hablando de flexibilidad estoy hablando de versatilidad estoy hablando de generar situaciones que tengan capacidad de otro ejemplo más también muy que vivimos todos en nuestras ciudades el comercio todas las plantas bajas de cómo concebimos nuestras ciudades o las oficinas el otro día me decían que en Madrid todas las oficinas de la periferia están vacías cómo transformamos cómo se transforma cómo se transforma todos esos espacios que se han construido que se han acondicionado que se han dotado que se han puesto todo tipo de medios y que están prácticamente vacíos claro yo entiendo o pienso o me gustaría pensar que nosotros sí que por nuestra disciplina tenemos algo que decir sobre cómo se pueden transformar esos espacios y yo en ese sentido creo que es muy importante que desde los grupos de investigación desde las universidades desarrollen líneas de investigación y que tengan que ver con problemáticas como muy muy de aquello que ocurre en cada contexto no sé no quiero alargarme no quiero alargarme pero yo creo que existen oportunidades yo veo como muchas oportunidades para reflexionar no tengo certezas de lo que has dicho lo que más me parece y me relevante es la ciudad está en el centro muy bien la ciudad está en el centro esto es es importante destacar o sea la ciudad está en el el tema podríamos decir el el tema nuestro objeto de estudio es tiene una extraordinaria descentralidad precisamente por este contexto de transformación yo creo que aunque como dijo cuando te escucho me dan ganas de citar aquí un intelectual francés Latour cuando decía nunca fuimos modernos realmente nunca fuimos modernos lo que dice Bruno Latour con una con un análisis curiosamente sociológico de cómo se produce la investigación científica que ocurre en un laboratorio que ese es su tema de estudio entonces esto es un poco interesante abrimos un poco el debate a la sala siguiendo con con vuestras interferencias sean cuales sean contestando la pregunta de Juan Luis la pregunta mía era para abrir el debate no hombre para abrir sí fíjate cuando hablas de movilidad que el bueno de Frank de Wright ayer medivesti sin ningún problema de congestión dibujaba avioncitos flotando que es lo que quiere hacer ahora Amazon quiere hacernos que nos lleguen los paquetitos volando ayer el día no pasando por la de no se ha dado en los de 16 la intervención de total la no dedicabilidad entre los poches y por tanto se ha dado a los más preocupados por haber estado en la institución probablemente si se tuvieran estos documentos sería casi como el anónimo de un urbanismo en el rote o casi seminado muy previo a urbanismos más sancionados como podría ser en plan de edad pues inclusive el plan anterior en referencia a los de Sánchez renacentistas o modernos como podría ser el de aquí a José y en Ferrada que también ha estado estudiando incluso el plan de la o cualquier de los arrastra un lastre que ha sido permanente en la historia de esta denominada entrecoquillada nuestra disciplina si es que existe con normalmente pero esto sería y el lastre es que de repente la materialización sobre un soporte que en teoría no cambia pero no es del todo verdad digamos rigidiza mucho lo que significa o creo que se puede llegar a entender por la praxis del urbanismo y por tanto de su teoría la urbanística me explico 1859 se habrá escrito la teoría general de la urbanización la teoría general de la urbanización o la pluralización que no se ha encontrado pero Charles Darwin escribe también sobre la evolución de las estéticas es decir en el mismo momento que un trabajo meso de urbanismo físico y un trabajo micro es decir de casi microscópico de intentar entender la complejidad de que incluso en mis círculos en términos de genoma en términos de configuración en el plano siglo XX pero ya desde la propia historia universal se ha enviado también en lo macro es decir nuestra disciplina se ha dilatado desde la objetualidad y la construcción a través de los materiales de urbanismo por una parte con toda la atención a cuestiones muy microscópicas o sea la bioremediación la fitoremediación la regeneración de suelos y además nos hemos interesado por temas telescópicos como puede ser la inteligencia artificial o realmente la desmaterialización de la claro yo creo que esto nos ha ido situando y nos está situando en una nueva agenda de estudios investigaciones de profundización es mucho más compleja y que por tanto efectivamente para mí lo pone en la definición nuestra práctica capacidad de intervenir en la buena forma el arte de bien establecer pero en cambio nos abre a toda una comunidad la fluidez disciplinar que va ampliando nuestros temas de trabajo inclusive en los 15 de las 15 líneas que hoy han ido saliendo regeneración la regeneración tiene que ver no solamente con cuestiones de carácter matérico que incluso con la percepción psicológica o temas de vida del acceso a esta posición de la generación tú has hablado a un bolígrafo de la Marsella de la Castellano preguntas cuáles son los problemas de la gente y lo que dicen la arquitectura del bloque del espacio público lo que dicen las ratas la cargación y la luz y la perfección no por una cuestión térmica sino por desigualdad social han reparado o que nos vaya un edificio y no han reparado el otro y eso es de ahí se contraponen es decir que en partir que estamos en una situación mágica yo creo bastante interesante de lo que Lewis Manford en The History of the City planteaban su frase final para que la cura siga existiendo pero si lo prometimos al párrafo al párrafo completo le dirán que la ciudad es la materialidad es el dramatismo de los eventos es también digamos la paradoja de lo que puede como decías Pablo de lo que puede llegar a ser y yo utilicé también una cita de Marina Garcés cuando decía estamos frente a la reescritura de la hoja en blanco que continuamente en investigación yo creo que más en temas de un territorio estamos frente a una hoja en blanco que se va necesariamente acuadrando reproducciones y también digamos esta dialéctica y la retrospectiva y la prospectiva también esté en este tipo de cuestiones modernas en una praxis más concreta del proyecto para simplificarlo pero además abrirnos a todas aquellas sensibilidades que tanto de las ideas como también de las prefiraciones técnicas instrumentales asociadas a cambios tecnológicos a cambios sociopólicos los que hayamos de tener en cuenta en síntesis yo creo que nuestro trabajo con investigación se ha dilatado económico y se ha dilatado de lo marco y los umbrales de los cuales podemos movernos o los movernos de facto son tremendamente en este sentido poliédicos y para que este interés también multiplexo es decir muy exceso es una maravilla nos empequellece en términos de tener toda la seguridad de la mamorísima o de la y el hipoteísmo pero por otra parte yo creo que nos empeque en esta necesidad de cambiar los códigos de observación también los códigos de predicción o de prospección hay algo que dices que me parece importante porque siempre que se ha investigado sobre la naturaleza de la revolución científica desde todas estas curiosamente hay una parte ese famoso artículo de Snow que luego fue muy criticado sobre las dos culturas está ahora revivido en algunos contextos esas dos culturas y el desencuentro en mi opinión nuestra disciplina si es que existe y estoy de acuerdo siempre ha vivido entre las dos culturas no ha sido y yo creo que es una gran ventaja lo que pasa es que si es verdad que esa fluidez del conocimiento y de las es imprescindible para avanzar sobre todo en un tema de ciudad pero siempre apoyándonos en un conocimiento sólido y yo en una formación sólida que quizá a veces es a mí lo que me preocupa en las escuelas tú lo has dicho antes cuando estamos luchando por los 39 créditos algo así has dicho a veces a veces lo que me preocupa no tanto nosotros que dedicamos muchas más lo que somos sino en lo que podemos transmitir que tenemos poco tiempo entonces yo creo que la formación hay un factor que está siempre presente que es el factor espacio y tenemos una sólida cultura del espacio que tiene que ver con Ferdá que tiene que ver con con Ferrara que tiene pero hay una cultura hay una cultura del espacio que nosotros deberíamos aprender a transmitir no sé si me explico y yo creo en ese sentido la investigación es muy buena con a veces sin hacer que las investigaciones yo diría que las investigaciones tuvieran resultados tangibles explicables porque Ferdá hace un trabajo extraordinariamente amplio pero tiene tres o cuatro ideas claves Darwin fijaros si es complicado pero hay tres o cuatro ideas claves que son las que modifican el mundo modifican el mundo y nosotros esa capacidad de cuando trabajamos en las tesis las tesis de las tesis yo creo que esto es importante capacidad no sé si si queréis a lo mejor por contacto o no largarme porque pero este es un tema abierto un tema oye gracias a todos por